bueno pues esto es minecraft con knx aquí tenemos minecraft a ver marta vete para la palanca de knx por favor le da la palanca a ver darle a la palanca otra vez se enciende la luz en el juego se enciende la luz knx y lo hemos hecho a través de openhab aquí lo vais a ver aquí le da la palanca se vuelve online darle a la palanca se vuelve offline y aquí tenemos el montaje knx enciende apaga a ver la vista de conjunto otra vez enciende apaga es que es impresionante que se enciende la luz en el juego y se enciende la luz en la en el mundo bueno programación knx vale pues nada que os puedo decir de knx pues en los cursos de domótica en muchos cursos de domótica pues prácticamente se hace un monocultivo de knx no enseñando motos quizá enseñen knx un curso más heterogéneo hemos hecho un curso donde hemos visto knx y muchos otros protocolos pero bueno en muchos cursos se hace prácticamente sólo knx y bueno que ni por qué pero porque es efectivamente pues en europa sobre todo es el sistema domótico por antonomasia porque es el sistema domótico por antonomasia pues primero tiene un bagaje de muchos años es un sistema heredero de los antiguos sistemas alemanes el eibus y el franceses el batibus y más tiene un gran arraigo y un gran uso en europa segundo porque es un sistema abierto y multifabricante vale tú te puedes hacer las certificaciones knx y en un cliente si no quieren utilizar un instalador un partner pues pueden mirar la página web de knx intentar para otro que esté certificado por knx y hay una red muy amplia de instaladores de distribuidores de integradores y luego a nivel de equipos pues pasa un poco lo mismo multifabricante puedes comprarte un módulo de versiones por ejemplo de a bebé si se interrumpen lo puedes cambiar por un módulo de versiones de schneider o si se interrumpen lo puedes cambiar por un módulo de versiones de zenio y va a seguir funcionando igual de bien con las bellezas las bonanzas del calle porque realmente no se ha hecho popular no ha llegado al gran público y se ha quedado un poco pues en el uso en ciertos edificios de referencia o en cierta construcción un poco de lujo o de élite bueno pues por dos razones primero porque es de alto precio con módulos baratos aunque los últimos años ha habido bastante tanto economías de escala ya han bajado bastante los precios y segundo porque es bueno más o menos difícil de programar sólo se puede programar con un programa que es el ets 5 que lo vamos a ver después y bueno pues tiene su inglés por amable tiene hacerse los cursos conviene aprenderlo no es un sistema pensado para que un aficionado o una persona que quiera aprender por sí mismo agarre el knx y lo aprenda sin más más es bastante más complicado que todo eso como estoy ya un poquito el knx pues sirve para la domótica y sirve para la inmótica sirve perfectamente para control de edificación y sirve también para control de edificios de uso no residencial y sirve para casas pequeñas medianas o grandes no sirve para hoteles residencias oficinas etcétera etcétera sin ningún problema y ofrece una gama muy muy amplia de destrucción eso en todo bueno pues puedes más o menos entender que hay una serie de opciones que podríamos llamar pre domótica o puede ser poner un detector de humo que pinta humo con un detector de movimiento que se enciende la luz si alguien pasa como puede ver en el baño de un bar pero es electrónica luego hay una cierta domótica que podríamos llamar por los sistemas estos centralizados como el simon mitad el celibar o donde todos los módulos los conectamos a un lado central una cierta domótica radio como podría ser el ciccio y finalmente para edificios casas grandes villas edificios de lujo o casas muy grandes pues quizás lo más adecuado empieza a ser knx vale un poco en esta transparencia esta es de snyder electric cuando la sacaron pues genera cierta controversia porque hay mucha gente que piensa el knx tiene su hueco también aquí en la parte central en la parte de domótica y algunos que piensan que bueno que serían más para uso de uso no recibe yo no voy a entrar en esa polémica así que os digo que bueno pues hoy por hoy hay mucha gente que sigue poniendo knx por la fiabilidad y la seguridad que da el bus por la fiabilidad y la seguridad que da la cantidad de integradores instaladores que hay en el mundo por la fiabilidad y la seguridad que da la cantidad de fabricantes y dispositivos que podemos poner de una u otra marca y todos perfectamente compatibles bajo el paraguas de lcs y eso provoca pues que hayan muchas instalaciones en todo el mundo preguntaba antes es un estándar si es un sistema estandarizado por las normas iso e iec hay un montón de fabricantes en el mundo y hay un montón de fabricantes y no veo si está perfectamente normalizado y experimento perfectamente cuál es la bueno qué es lo que hay que entender o qué es lo que hay que saber del knx bueno pues por un lado tenemos que tirar las líneas electrónica eléctricas las líneas de alimentación eléctrica fase neutro y tierra como toda la vida en fase neutro y tierra para alimentar a los diferentes dispositivos que tengamos en la vivienda como puede ser una luz o puede ser un radiador eléctrico o un ventilador o un motor de persianas o un motor del porto y por otro lado pues tenemos que desplegar un bus de domótica un cable es un bus dos hilos que va cosiendo todos los dispositivos normalmente por los dispositivos y los vamos a poner o les vamos a conectar directamente pues una serie de sensores como puede ser pues un pulsador o un reloj o un sensor meteorológico o una botonera o un detector de movimientos los metemos a las entradas de los módulos y las salidas de los módulos pues son las que alimentan todos los actuadores digamos que ya veis un primer punto con el knx estás diciendo que hay que desplegar el bus por toda la vivienda así estoy diciendo que hay que desplegar el bus por toda la vivienda y eso significa bueno pues que es mejor abordar un proyecto para en equis desde el punto de inicio del proyecto y decidir todas las funcionalidades que se quieren instalar desde el principio es complicado una vez medio terminado o avanzado el proyecto añadir funcionalidades porque habría que tirar el bus habría que comprar nuevos elementos habría que comprar nuevos aparatos y es complejo donde siempre es mucho más fácil si es en la parte inicial del proyecto no realmente el knx desplegarlo instalarlo y configurarlo se hace muy muy complicado y en contraposición a eso pues tenemos un sistema que realmente es muy fiable porque el bus el bus de datos por el que viaja la información realmente es muy fiable y un sistema que bueno pues si se va la luz o vuelve la luz lo vimos los tomos en muy pocos segundos está plenamente operativos un sistema que se puede pasar años apagados y es una vienda que no se utiliza lo entiendes inmediatamente está operativo y un sistema que si se programa y se configura bien desde el primer día funciona y no va a dar ningún problema durante durante años toda esta fortaleza y está yo siempre digo la frase está de sólido como una roca suave como un caramelo pues tiene sus peajes como se hace una instalación con knx pues lo primero que necesitamos es una fuente de alimentación el bus en el bus este que he dicho antes el cable que une todos los dispositivos el cable de dos hilos transporta alimentación para la parte knx de los módulos y transporta los datos funciona a 29 voltios en continuación el tipo funciona a 29 voltios en continuación cuál es el problema bueno pues que no puedo poner yo una fuente de alimentación cualquiera de 29 voltios que tenga por ahí tiene que ser una fuente de alimentación especial knx que hay que poner para cada línea y esas fuentes de alimentación las hay de 260 mil amperios de 360 mil amperios o de 640 mil amperios que son para 16 dispositivos 32 dispositivos son 64 dispositivos pues normalmente no son baratas la fuente más barata que podéis encontrar normalmente está por encima de los 100 euros para empezar y es un peaje que hay que pagar siempre 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 para cualquier línea hay que poner una fuente de alimentación y luego bueno pues podríamos tener los acopladores de área o de línea para unir varias líneas vale entonces bueno pues este es otro peaje que hay que pagar cada línea tiene cada segmento tiene 64 dispositivos y si tenemos que crecerlo lo voy a explicar después tenemos que queremos crecer la línea o unir varias líneas en un área tenemos que poner los acopladores de línea que por hoy no se hace con acopladores de bus se hace con acopladores en el que como vamos a hacer luego el ejercicio pero bueno pues es un otro peaje que hay que pagar cada pocos dispositivos pues hay que ir poniendo el acoplador y hay que poner la fuente de alimentación es un peaje pues que es un sobrecoste de 300 400 500 euros que le vamos a ir metiendo a cada línea entonces el coste crece muy rápidamente con la complejidad de la vista en el otro lado pues tenemos un universo entero una pléyade enorme de equipos que podemos utilizar pulsadores detectores de movimiento detectores de presencia termostatos detectores de humo estaciones meteorológicas mandos a distancia detectores de inundación en fin prácticamente tengo que decir que si un sensor no existe su versión KNX pues es que no existe hay prácticamente para todo y si no se pueden hacer integraciones ningún problema es bastante bastante fácil encontrarlos hay un catálogo inmensísimo vale entonces como he dicho antes bueno pues en general las se pone la fuente alimentación la fuente alimentación como está pintando el esquema se alimenta con fase y neutro y se posen todos los dispositivos con el bus a nx que va a dos hilos 29 voltios de diferencia de potencial como he dicho entonces pues todos estos sensores que os he puesto en la pantalla anterior pues se conectan a diferentes módulos o dispositivos en cuanto a actuadores pues de nuevo hay un universo entero de actuadores de módulos de módulos de módulos de persianas de módulos de relés hay módulos de hasta 16 relés y más que se pueden programar y configurar para todo tipo de escenarios de encendido apagado de luces o no persianas regulación de luces control de clima temporizaciones control de sala de calderas control de a la máquina lo que necesitéis en general aunque hay dispositivos para empotrar lo normal en knx es que los dispositivos sean para poner en cuadro eléctrico en carril y se suele llevar todo al cuadro eléctrico en carril y ahí se alguna pregunta alguien tenía algo que decir he oído hay un ruido buenos días hola marta cómo te encuentras la marta bueno pues nada sigue flotando hemos empezado con un pequeño repaso al knx vale bueno pues nada entonces estos actuadores en general van alimentados se conectan al bus van alimentados a 220 y en su salida se puede conectar directamente un motor de persiana o una electroválvula o una luz o lo que no hay mayor y luego pues bueno para visualización y control pues hay un enorme catálogo de posibilidades también y de pantallas táctiles y de y de posibilidades desde el móvil cuál es el problema que tiene el knx bueno pues que en general una pantalla táctil pues es muy cara para tener una aplicación muy cara pues a partir de 150 euros y que para tener una aplicación y poder manejar el sistema desde el móvil pues necesitamos una pasarela entre el mundo ip y el mundo knx nos permita conectarnos desde el móvil y manejarlo o si queremos manejarlo con google home o con alexa o con siri igual necesitamos un dispositivo que nos haga de pasarela cuando con otros sistemas esto es nativo vale entonces pues eso es añadir pues por ejemplo una pasarela google home knx o una pasarela alexa knx o una pasarela siri knx pues rápidamente va a estar en 500 euros un coste añadido al producto al proyecto y además la visualización en el móvil en la pantalla táctil hay que programarla no es como en otros sistemas que según vas añadiendo los dispositivos al sistema pues ya te aparecen aquí hay que hacer la visualización de parte lo cual bueno pues se encarece un poco las de nuevo el proyecto para un proyecto de una villa en marbella de miles de euros pues encarecerlo 500 euros más para meterle control por la voz probablemente el cliente está encantado de la vida pero una instalación cilla de no sé 8 o 10 mil euros en domótica con total con mano de obra los 400 500 euros más para el control de la voz pues a lo mejor no parece tanto una pregunta y con el módulo IP del knx metiendo a open y haciendo ahí una pasarela puedes tener control de voz si tienes tan caro sí, pero tienes que hacer todo eso que así ¿vale? definitivamente es así bueno, entonces, si entramos un poco en harina pues al final del día todo lo de los sistemas de control todo lo de la domótica todo lo podéis ver como está reflejado aquí en esta transparencia al final del día lo único que hacemos es que ponemos luces, por si anas cosas sobre las que actuar actuadores ponemos sensores que puede ser bueno, pues un sensor de lluvia un sensor de presión un sensor de movimiento o un pulsador una botonera y lo que tenemos que hacer es pues una especie de matriz donde juntarlos si pulso B quiero encender B, C y D ¿vale? y esto es lo que hacemos en la programación del knx y lo voy a explicar ahora después es como unimos las piezas de este bueno, pues ya lo he dicho el cable del bus es un cable de manguera de dos hilos normalmente el rojo y el negro y bueno, pues la velocidad de transmisión del knx son 9600 bits por segundo repito, la velocidad de transmisión es 9600 bits por segundo es una velocidad muy lenta para que os hagáis una idea la velocidad de transmisión del knx es menor que la velocidad de la transmisión de internet cuando empezábamos con los modems de internet eran 14.000 o 33.000 bits por segundo entonces bueno, pues esto es lento pero seguro pero sí que podemos tener problemas más de 20-30 telegramas por segundo en una línea donde haya que mirar muchas telegramas y tal pues puedes tener problemas pero bueno, mejor lento pero seguro el cable es un cable de manguera conviene comprar el cable oficial knx y viene apantallado y me diréis ¿y por qué van cuatro oídos? ¿por qué has dicho que son dos? el rojo y el negro ¿por qué lleva dos hilos más? el blanco y el amarillo ¿alguien me sabe decir por qué el uso del cable blanco y el cable amarillo? ¿por qué están ahí? a ver para la corriente ¿qué corriente? si necesitas un módulo meterle algo de corriente correcto muy bien la manguera en general se suele instalar manguera de cuatro hilos y por el cable blanco y amarillo pues se transportan 12 o 24 o si necesitas corriente continua para alimentar alguna cosa pues se puede llevar por ahí entonces es bastante habitual que se salgan a cuatro hilos en la reserva o para alimentación en caso de energía ¿cómo es la topología del knx? pues es una topología de bush tenemos que ir cosiendo cada uno de los módulos pero es una topología muy flexible que nos permite hacer derivaciones y hacer árboles y hacer un poco bueno pues ser flexible y adaptarse a las necesidades ¿vale? y para hacer el conexionado y para hacer las derivaciones en general se utilizan estas fichitas donde aquí el cable se tela el cable es un cable difícil de manejar porque es cable rígido ahora ya casi todos los cables que utilizamos son cables semirrígidos o cable blandito es el cable que son hilos finos y dobla muy bien este es cable rígido de una pieza parte fácil dobla mal pero bueno tiene una ventaja que al ser alambre rígido entra bien en esta fichita y a ver pues la fichita tiene uno, dos, tres, cuatro bocas pues puede entrar el cable y salir el cable hasta cuatro derivaciones con una fichita y la fichita tiene una forma para meterlo en un módulo ¿vale? entonces la fichita aquí ¿veis? la mete en este módulo de caja de registro y ya está entonces bueno pues eso sí que es una cosa buena que es muy fácil de explicar y muy fácil de ver y se cometen muy pocos errores con el bus pues simplemente con las fichitas y los colores lo vas lo vas cosiendo todo y ya está ¿vale? es fácil de explicar y de normalmente a veces pues eso cuando estás cansado o si eres del tónico pues metes el negro en el rojo y el rojo en el negro pero normalmente es difícil que haya errores y esto sí que es una solución que me gusta mucho frente a otros sistemas donde está esto homogenizado y estandarizado y pues está bastante bueno y sobre la topología lo que yo os había dicho lo mejor es hacer una un bus un bus donde voy con el bus cosiendo entro y salgo entro y salgo entro y salgo se pueden hacer derivaciones y hacer bueno pues en algún sitio algún ramal o tal se puede se puede hacer en estrellas se puede como digo siempre la topología de la topología de KNX el el recurso al árbol el recurso en la estrella es como el fuera de juego en el fútbol es un recurso no una estrategia entonces tú lo que tienes que intentar cuando haces una instalación con KNX es como he dicho antes desde el principio del proyecto pensar muy muy bien todas las funcionalidades que se quieren tener en la instalación e intentar coser por ejemplo de abajo a arriba todos los módulos los cosiendo desde el sótano puedes subir a la cocina hacer el salón hacer el baño o el aseo de abajo hacer el hall seguir subiendo las habitaciones los baños habitación principal habitación de los niños seguir subiendo ir cosiendo los módulos de la guardilla lo que sea que luego surge y de repente hay que tirar un ramal porque hay que poner una luz en el jardín se puede hacer pero no se debe abusar de eso porque cuanto más árbol o más enmargullemos el bus pues peor va a funcionar que bien luego hay una cosa que no se puede hacer con el buque con el bus y es cerrar el buque hay que tener mucho cuidado lo que yo no puedo hacer es cerrar el anillo y muchas veces haces una instalación estás ya terminando te piden una cosa adicional tiras un ramal lo conectas aquí lo conectas y haces un haces un bucle no aunque os acordáis de esto no se puede cerrar el bucle os acordáis de esto no se puede cerrar el bucle os acordáis de esto no se puede cerrar el bucle o sea no se ha roto el bucle lo estoy repitiendo porque es muy muy importante ¿vale? pero bueno es un error bueno distancias máximas permitidas os he dicho antes que es necesaria en cada línea obligatoriamente poner una fuente de alimentación que va a 29 voltios que se alimenta a 220 y repito no vale una fuente de alimentación cualquiera tiene que ser una fuente de alimentación KNX a partir de ahí puedo hacer los ramales y las derivaciones que quieran y las distancias máximas son estas distancia máxima entre nodos 300 metros distancia máxima entre el nodo más alejado y la fuente de alimentación 350 metros ¿vale? esas son las distancias máximas bueno para no uniaros pues quedaros un poco con la copla con la copla de que con el KNX puedo hacer líneas de hasta 300 metros y ya está bueno y si quiero más líneas pues lo que tienes que hacer es poner adaptadores de línea o unirlo en IP o buscar otra estrategia de internet ¿cómo va el concepto de área? bueno pues lo he dicho antes o sea aquí tendríamos una primera línea la línea número 1 donde puedo poner hasta 64 dispositivos KNX con su fuente de alimentación y aquí tengo la línea número 15 donde puedo poner hasta 64 dispositivos con su fuente de alimentación ¿cómo uno las líneas? pues las uno por una línea principal a través de este dispositivo que pone el LK que es la abreviatura de Línea Cooper ¿vale? adaptador de línea entonces pues bueno más o menos podéis haceros la idea de que de la línea 1 a la línea 15 unidas por una línea principal harían lo que se llama un área ¿vale? pero tomar nota de que para cada línea es obligatoria una fuente de alimentación que para cada línea salir de ella es obligatorio un acoplador de línea y luego los acopladores de línea siempre se alimentan por la línea más superior con lo cual hace falta una fuente de alimentación adicional en la línea que une las 15 líneas y esto nos construiría un área y después con unos adaptadores de área podría juntar diferentes áreas ¿eh? y me da pues la topología global que puedo hacer con el KNX ¿vale? aquí tendríamos un acoplador de área y podríamos juntar hasta 15 ¿vale? entonces bueno pues ¿cuál es el tamaño máximo de una instalación? KNX pone aquí hasta 58.000 dispositivos pues aquí podéis hacer el cálculo son 64 por 15 y por 15 áreas ¿vale? 64 por 15 hay 64 por 15 y por 15 áreas bueno y aquí ¿por qué pone 64 por 4? bueno porque en realidad y por eso son 58.000 porque en realidad esto es un poco no es del todo estrictamente cierto aquí cuando pintamos una línea hasta los 63 con los dispositivos no hay problema pero abajo podemos poner un adaptador y podemos hacer otros 3 segmentos de 64 ¿vale? en realidad podemos hacer 4 segmentos de 64 pues en realidad una línea son hasta 256 de exposición lo que pasa es que hay que poner 3 a copa pueden hacer hasta 4 segmentos de 64 en muchos sitios lo confunden y dicen que las líneas solo son hasta 63 pero la realidad es que las líneas aguantan hasta 250 pero bueno es que en muchos sitios en cuanto llegan a 64 en vez de poner un adaptador y tirar hacia abajo la línea lo voy a poner un adaptador y unir las dos líneas creando un área ¿vale? tampoco es muy importante pero bueno sabéis que en muchos sitios se confunden y ponen 64 por 15 por 15 y se les olvida el último por 4 sean 58.000 dispositivos o la cuarta parte de 58.000 dispositivos pues lo hago un poco bueno pues este es el concepto un poco de cómo se conectan lógicamente los dispositivos TN ¿cómo se direccionan? pues muy fácil las direcciones KNX son direcciones que tienen tres números separados separados por un punto las direcciones físicas o direcciones individuales de los aparatos son tres números que van separados por un punto el primer número es el concepto del área el segundo número es el concepto de línea y el tercer número nos dice el número de dispositivos como he dicho antes el dispositivo puede estar en las áreas de la 1 a la 15 el dispositivo puede estar en las líneas de la 1 a la 15 dentro de cada área y luego el dispositivo puede tomar valores del 1 al 255 esta es la dirección física es la forma de direccionarlo es un poco parecido pues a las direcciones T u otra cosa es una jerarquía como otra cualquiera el primer número toma valores del 1 al 15 el segundo número toma valores del 1 al 15 y el tercer número toma valores del 1 al 255 y este es un número que se asigna no viene de fábrica no viene de nada este se asigna se programa cuando tú programas el aparato y el aparato agarra su dirección física ¿vale? entonces pues bueno esto nos da un poco la siguiente transparencia nos da un poco la idea y el concepto de área es un número del 1 al 15 pues lo hace con 4 bits con 4 bits hago números del 1 al 15 el concepto de línea también es un número del 1 al 15 pues lo hace también con 4 bits ¿vale? y luego el concepto de dispositivo es un número del 1 al 255 pues lo hace con 8 bits ¿vale? entonces ahí tenéis un poco la topología que podría tener pues aquí este dispositivo por ejemplo tiene la dirección 1 1 1 que significa área 1 línea 1 dispositivo número 1 ¿vale? y aquí podría estar hablando con el dispositivo 1 15 0 el caso de línea o el 1 15 1 área 1 línea 15 dispositivo número 1 y saltando por arriba y volviendo a bajar podría llegar a cualquiera bueno y luego como os decía antes pues los dispositivos se tienen que unir ¿eh? ¿cómo hago el pegado de los dispositivos? ¿vale? digamos que imaginar que yo tengo una botonera por ejemplo aquí tengo esta botonera que tiene un 2 3 4 5 6 7 8 botones y yo quiero que cuando pulse un botón se encienda una cierta este dispositivo tiene su dirección física repito la dirección física es una dirección que se escribe separada por puntos donde se define el área la línea y el número de dispositivo este otro dispositivo tendría su dirección física donde se define el área la línea y el número de dispositivo y bueno pues lo que les une los cablecillos virtuales que unirían este botón digamos con este canal que encendería una luz es lo que se llaman las direcciones de grupo o direcciones lógicas las direcciones lógicas no deja de ser un número que simplemente vincula un sensor con un actuador o un actuador con un sensor y nada más ¿cuál es el problema? ¿cuál es la historia de intentar las direcciones de grupo? las direcciones de grupo por diferentes razones se pueden hacer que sea un solo número de 1 al 65.000 o se pueden jerarquizar en dos niveles o en tres niveles entonces bueno ahora lo vamos a ver pero la práctica general de todo el mundo y la práctica de uso de todos los proyectos de MX es jerarquizar las direcciones de grupo en tres niveles la dirección de grupo la dirección intermedia y la dirección de subgrupo y aquí ya entramos en el territorio donde si uno ha nacido en Alemania y se ha caído en la marmita de la cerveza lo entiende todo perfectamente bien y si no pues hacéis como yo hacéis que lo entendéis entendéis cómo funciona agitáis que al final todo funciona pero en realidad pues esto de las direcciones de un grupo es un poco mágico pero bueno vamos a intentar entenderlo aquí tenemos un ejemplo de una pequeña instalación de KLX ¿cuántas líneas tiene esta instalación? a ver Chema ¿cuántas líneas ves en esta instalación? Chema quita el mute Chema no te oímos ahora sí dos líneas tiene tiene dos líneas tiene dos líneas a ver la primera línea ¿qué direccionamiento tiene? la primera línea tiene la la 1.1 la 1.1 línea 1 área 1 área 1 línea 1 ¿vale? la segunda línea ¿qué direccionamiento tiene? la 1.2 la 1.2 es área 1 línea 2 ¿veis? tenemos aquí la línea 1 y aquí la línea 2 perfectamente configuradas la línea tiene su fuente de alimentación tiene su adaptador de línea esta línea 2 tiene su adaptador de línea y su fuente de alimentación ¿vale? muy bien entonces en la línea 1 tenemos dos aparatos ¿qué direcciones tienen los dos aparatos de la línea 1 Chema? ¿direcciones físicas o individuales? un pulsador que tiene la 1.1.1 y una luz que tiene la 1.1.2 muy bien muchas gracias ¿y en la línea 2 ¿qué direcciones físicas tienes? la luz 2 que es la 1.2.1 y el director de movimiento que será 1.2.2 muy bien fenomenal entonces esto es en cuanto a las direcciones físicas repito la historia tenemos aquí la línea área 1 línea 1 dispositivos 1 y 2 con su fuente de alimentación y su adaptador de línea a través de la línea principal lo une con la línea 2 donde tenemos aquí área 1 línea 2 dispositivo 1 área 1 línea 2 dispositivo número 2 este dispositivo pone aquí que es un pulsador este dispositivo pone aquí que es la luz número 1 este dispositivo pone aquí que es la luz número 2 y aquí tenemos un director de la línea y ahora vamos a ver a qué direcciones lógicas o direcciones de grupo pertenece cada uno de los elementos aquí veis que este pertenece al 1 barra 1 barra 1 este pertenece al 1 barra 1 barra 1 y al 1 barra 1 barra 2 esta luz pertenece a dos direcciones de grupo esta luz pertenece a 1 barra 1 barra 2 y este detector de movimientos le habla a la 1 barra 1 barra 2 entonces ¿qué ocurre por ejemplo si yo pulso el pulsador 1? pues básicamente parece que se va a cortar ¿me oís bien? o se está cortando ¿se te oye bien? yo por lo menos vale bueno pues ¿qué pasa si pulso el pulsador 1? pues básicamente si pulso el pulsador 1 lo que hace el equipo con dirección física 1.1.1 es que manda un telegrama al bus y dice el telegrama algo así oye los que pertenecéis al grupo 1 barra 1 barra 1 daros por enterado he pulsado el pulsador encender la luz y entonces solamente los que pertenecen a ese grupo serán por enterados y encienden la luz entonces ¿qué pasa si pulso el pulsador 1? pues el único que pertenece a la dirección lógica 1 barra 1 barra 1 es la luz 1 y la luz enciende ¿vale? solo esto por contar ¿qué pasa si por ejemplo el detector de movimiento detecta movimiento? ¿vale? alguien pasa por delante del detector de movimiento y detecta movimiento entonces ¿qué hace el detector de movimiento? pues el detector de movimiento manda un telegrama el telegrama dice algo así oye los de la 1 barra 1 barra 2 daros por enterados ha habido un movimiento encender luces este telegrama viaja por el bus aquí para que lo escuche todo el mundo ¿vale? entonces ¿quién se da por enterado? pues se da por enterado esta luz porque pertenece a la 1 barra 1 barra 2 ¿y quién más se da por enterado? esta luz porque ella también pertenece a la 1 barra 1 barra 2 ¿lo veis? esa es un poco la filosofía del KNX no tiene gran misterio y es todo el misterio a la vez ¿vale? hay que tener en cuenta dos cositas primero los actuadores como puede ser por ejemplo esta luz número 1 pueden ser sensibles pueden escuchar en varias direcciones de grupo pero los sensores solo emiten a una dirección de grupo el pulsador o el detector de movimiento solo emite a una dirección de grupo esto es una restricción propia del KNX esto es una restricción propia del KNX se está empezando a cortar vale lo repito lo repito los sensores solo pueden emitir a una dirección de grupo sin embargo los actuadores pueden recibir o pueden pertenecer a varias direcciones de grupo aquí veis el ejemplo de que esta luz por ejemplo pertenece a dos direcciones de grupo esto se puede entender muy fácilmente por cómo está hecho el protocolo KNX cuando el sensor emite un telegrama solo lo puede decir oye los de la 1 barra 1 barra 1 encender la luz y ya no puede meter más direcciones de grupo en el telegrama vale entonces ¿cómo hacemos las agrupaciones? se crean nuevas direcciones de grupo a todos los sensores que correspondan perdón a todos los actuadores que corresponden todas las luces se les meten las direcciones de grupo y el sensor emite esa dirección de grupo es lo único que hay que tener en cuenta y esto genera muchos errores porque tú puedes hacer pertenecer a un pulsador a dos direcciones de grupo nadie te quita en el programa a meter este pulsador a varias direcciones de grupo no te va a dar error pero solo emite en la primera es que no funciona pues se llama la dirección de grupo activa y el programa no te advierte de esta resta esto es una cosa que bueno yo lo dejo aquí en las transparencias pero bueno lo suyo es entenderlo pues a golpe de entregar siguiente punto bueno el programa bueno pues una vez que hemos entendido un poco la topología y cómo se hace el bus y cómo se conectan los aparatos lo siguiente que tenéis que saber es que el programa único y exclusivo con el que dejan programar los dispositivos los aparatos los nodos KNX es el programa que se llama ETS y vamos por la versión 5 vamos por el ETS 5 vale y lo que tenéis que saber del ETS 5 es que bueno pues básicamente el ETS 5 vale que si te permite programar los dispositivos pero básicamente es una base de datos donde lo que se guarda es la información de cada dispositivo y donde se guardan los proyectos y se guardan la programación básicamente es una gran base de datos donde tú importas aparatos donde tú importas proyectos donde tú creas proyectos vinculas los aparatos o exportas aparatos o exportas proyectos un poco diferente a la filosofía que podéis entender del Word del Excel del PowerPoint donde yo tengo ficheros que abro cierro o abro edito y cierro aquí es como una base de datos vale entonces bueno pues si queréis lo primero que podemos hacer para hacer esto un poco práctico es si estáis en casa no sé si en el ordenador que tenéis en casa tenéis instalado el ETS pues podemos descargarlo e instalarlo y así vemos un poco lo hacemos un poco más dinámico esto vale entonces bueno pues los que queráis lo podéis instalar yo creo que en este ordenador donde estoy hoy no no lo tengo así que pues es lo primero que vamos a hacer aquí el ETS no está bueno entonces es lo primero que vamos a hacer cómo se instala el ETS vosotros ¿alguien lo va a instalar conmigo? ¿o sólo vais a mirar? pronunciaros pues lo haré yo también sí eso claro yo bueno yo knx.org es la página web es la página web oficial de la asociación knx la vamos a poner en español vale aquí tenéis toda la información sobre el universo knx vale y en particular todas las noticias y todos los eventos de las asociaciones de los países etc en particular bueno pues está el apartado personal de cada uno que se llama myknx.org yo recomiendo siempre a todo el mundo que se cree una cuenta que es gratis y a partir de tu cuenta pues ahí puedes tener tus tus cosas del knx vale entonces bueno pues aquí yo tengo mi cuenta en myknx.org vamos a entrar contraseña bueno pues aquí podéis ver hola ángel vamos a ver si lo veis bueno pues un poco mi perfil en myknx yo he puesto todas las cosas nuestras y aquí en algún sitio en en algún sitio me puedo descargar el knx que me lo voy a descargar ahora y se pueden ver también mis mis certificaciones aquí está tienes bueno pues esto lo enseño porque la verdad que me costó mucho conseguirlo aquí veis que hice el knx el knx partner que es el curso inicial y luego está el curso intermedio que es el advanced y luego el knx tutor pues sí soy knx tutor no significa nada pero creo que ya está me puse en la web el knx el knx parece que está bien el knx Y aquí estoy en la página web de Automática de Vinci, la organización como instalador, bueno, como ingeniero de telecomunicaciones, y aquí subí mis certificados de José Miguel Rubio de Partner Advanced. Así que si hacéis los cursos en alguna vida y los aprobáis, pues os lo quiero. ¿Se me está oyendo bien? ¿O se está cortando? ¿O qué puedo decir? Lo oigo bien. Está bien, ¿no? Es que se ha entrecortado el vídeo un momento. Bueno, pues aquí veis, en MyKNX tenemos los certificados. Si me voy a la zona de descarga, software, aquí, pues te puedes descargar varias cosas. Puedes comprar y descargarte el ETS profesional, que es la versión de pago. Te puedes descargar el suplementario, no me acuerdo bien qué es lo que aportaba. Y te puedes descargar también aplicaciones. Esto tiene una tienda de aplicaciones donde te puedes descargar complementos, que luego se utilizan para mejorar el ETS y utilizar exportaciones para otras cosas. ¿Os acordáis en el curso? Hicimos lo del NetEx. ¿Os acordáis un poco lo del NetEx? Aquellas mis aplicaciones que hicimos y aquellas historietas. Si hicisteis cosas muy chulas, pues para exportarlo, pues la aplicación para exportar al NetEx se descarga también desde aquí. Bueno, entonces, para una persona no iniciada, mi consejo sería, lo primero, hacerse su cuenta en myknx.org. Vais a recibir los boletines del mundo KNX. Si hacéis una formación, de hecho, os van a pedir que tengáis la cuenta y os va a venir el certificado aquí, como lo tengo. Y lo primero que hay que hacer es descargarte el ETS y el IT. Entonces yo me lo voy a descargar. Versión 5.74. Y me lo voy a descargar. Y ahí va descargando. Así va a tardar un tiempo. ¿Cuántos megas de estos son, Efren? Efren Roda, pronúnciate. Esto no sé si va a tardar mucho, pero me parece que sí que va a tardar. Efren. Te lo miro ahora, que no estoy delante del ordenador. Estaba haciendo otra cosa. Ah, bueno, estabas estudiando KNX por tu cuenta. Vale, vale. No pasa nada. No, pero yo bajé la versión profesional directamente. Ah, tú bajaste el Pro. Bueno, yo voy a bajar el IT y le voy a poner el pincho mío. O sin pincho. Para la versión Lite te permite utilizar hasta 20 dispositivos y es perfectamente funcional. Así que yo es la siguiente. De momento. A ver si la Pro son 170 megas. Bueno, yo 23. Bueno, pues voy a salir un poquito con la presentación mientras dejo esto después. Bueno, entonces, algunas explicaciones sobre el dichoso KET-S5. Bueno, pues hay que descargarlo, instalarlo. Lo vamos a ver después. Y un poco lo de las licencias. La versión Pro es la versión que hace todo. La versión Lite... No, la versión... Perdón, lo he dicho mal. La versión que te descargas de prueba son 5 dispositivos. Y la versión Lite, que es la licencia que yo tengo en USB. No, la buscaré por ahí. Habéis perdido. Son hasta 20 dispositivos. Bueno, entonces, lo que he dicho antes. Básicamente, el ETS es una inmensa base de datos donde guardamos sobre todo proyectos y dispositivos. El programa necesita conocer los detalles de cada uno de los dispositivos que vamos a utilizar. Eso se llaman los programas de aplicación. Lo repito. Cada vez que yo voy a utilizar un módulo, cualquiera KNX, sea de Zenio, sea de Ingenium, sea de lo que sea, necesito el programa de aplicación de KNX de ese módulo. Y con eso ya puedo hacer un proyecto. El proyecto se puede importar. Entonces, las extensiones son los siguientes. Los proyectos, que es un proyecto nuevo, se puede importar o exportar para sacarlo a la base de datos y mandárselo a alguien o guardarlo o lo que sea. Tienen extensión... Antiguamente tenían extensión .pr, que era la abreviatura de proyecto, PR, de project. Y hoy por hoy, la extensión con la que te lo exporta es la extensión asterisco.knxproj, con J, project, ¿vale? Entonces, pues nada, por contra, la base de datos de dispositivos, los programas de aplicación de los dispositivos tienen extensión asterisco.vd o asterisco.knxproj, acaban de, de producto. Entonces, pues nada, dentro del programa tenéis ahí un botón, ese que está dentro del círculo rojo, que se llama catálogos. El catálogo. Dentro del catálogo vas a tener todos los dispositivos que tú tienes cargados en tu ordenador para poder utilizar en tu proyecto. Las buenas noticias es que si te pasan un proyecto, no hace falta tener el dispositivo en el catálogo. Automáticamente ya te viene y no carga todo y lo añade al catálogo. Una cosa bastante buena. Bueno, pues nada, básicamente eso es lo que hay que saber. Repito, el ETS5 es una inmensa base de datos, una base de datos de proyectos y de programas de aplicación de los dispositivos. Y en general, los proyectos tienen extensión asterisco.knxproj, acabado en J, y la base de datos, el catálogo con los programas de aplicación de los dispositivos, tienen extensión prod, acabado en D, de producto. ¿Vale? Entonces, pues son los primeros pasos con el software, lo vamos a ver después en el propio programa, pues nada, la pantalla principal, lo primero que puedes hacer es crear un nuevo proyecto dándole a la flecha más. La flecha está verde. Cuando le das a la flecha más, te sale la ventana para crear un nuevo proyecto. Le das un nuevo proyecto y aquí, bueno, pues te ofrece una serie de cosas que puedes cambiar. Ponerle un nombre y aquí te dice que, bueno, pues si la forma de unir las líneas sería por el backbone que llaman por twisted pair, por parte del lado o por IP. En general, lo más sencillo es que vais a hacer una sola línea y es dejarlo como parte del lado. Luego, pues te dice crear la línea 1-1. Esto es bastante cómodo de que ya te lo da creada la línea 1-1 y cuando empiezas a añadir aparatos, pues te lo va a crear con el 1-1-1, 1-1-2, 1-1-1-3. Y luego, pues como os decía antes, esto de las direcciones de grupo, que es bastante mágico, se puede utilizar un estilo libre de direcciones, un estilo, un número entre 1 y 65.000, se puede utilizar a dos niveles, pero casi todo el mundo utilizamos, porque es lo que nos enseñan en los cursos cuando te certificas, la jerarquía en tres niveles. Con el grupo, el intermedio y el subgrupo. Y eso es lo que nos hemos acosado. Entonces, pues nada, le dais a crear proyecto. Y nada, pues lo siguiente que te sale es esta ventana donde, bueno, pues el ETS está muy pensado ya, muy desarrollado. Vamos por la versión 5. Te permite desarrollar o replicar la estructura del edificio en el que está. Es decir, edificio 1, escalera, planta 1, estancia, pasillo. Entonces, puedes replicar todas las partes de uno o varios edificios, las plantas, los corredores, las escaleras, las estancias. Y dentro de las estancias, incluso puedes añadir cuadros o armarios en el que está. La idea de esto es que cuando tienes un proyecto muy complejo con cientos y cientos de dispositivos, es que haya una cierta relación entre el mundo real y la ubicación de los dispositivos. Entonces, es bastante conveniente el hacer esto lo primero, replicar la estructura física del edificio y colocar los aparatos físicamente donde van a ir. La pantalla del baño de invitados, pum, al baño de invitados. La pantalla de la habitación principal, pum, a la habitación principal. El módulo de riego, pum, pues al cuadro eléctrico de gestión del riego. Todo, cada cosa a su sitio, ¿vale? Esto no es obligatorio y no a la hora de programar y de, bueno, pues de que el KMX funcione, da un poco igual. A veces no nos lo saltamos, pero está bastante bien desde el punto y hora de hacer un proyecto. Después, bueno, pues lo siguiente que hay que hacer, una vez que hemos creado la jerarquía del edificio, pues hay que añadir los aparatos y hay que crear las direcciones de grupo. Como os he dicho, pues existe una jerarquía de direcciones de grupo para pegar cómo funcionan los diferentes cacharritos con grupos, intermedios y subgrupos. Bueno, luego lo vamos a ver. Nosotros lo que proponemos es que, bueno, te puedes crear una hoja Excel y tener como una preconfiguración de las direcciones de grupo para que más o menos siempre utilices la misma jerarquía y no liarse y con una serie de criterios, ¿no? Pues más o menos siempre empezamos con el número cero, son las funciones generales, el número uno del grupo principal de iluminación, el número dos persianas y luego el intermedio te dice, bueno, pues el detalle de si es, por ejemplo, iluminación, si es encendido, apagado, regulación parcial, regulación absoluta, retorno de estado, lo que sea. Y el último número, que no está aquí en la jerarquía porque no está añadido, lo vamos a hacer después, en general se refiere al circuito de iluminación o la persiana, ¿vale? Circuito uno, circuito dos, persiana uno, persiana dos. Entonces, con eso y con la práctica de los años, pues nos hace que aunque tengas una instalación muy compleja, simplemente viendo las direcciones de grupo y viendo el número y dices, es una uno, dos, cuatro, pues ya sabes, uno, iluminación, dos, pues es un control de regulación, cuatro, circuito número cuatro, ¿vale? Pero eso es una práctica que, bueno, pues que se da con los años. De hecho, bueno, pues cuando tienes ya cierta práctica y te dan el proyecto que ha hecho alguien, pues ves si ha hecho una estructura de direcciones de grupo a la remanguillé improvisada o lo ha planificado un poco desde el principio. Después, ¿qué más hay que hacer? Bueno, pues hay que añadir los aparatos, ¿vale? Y, bueno, pues en la vista de topología podéis ver la vista. A mí me gusta más empezar con la vista de edificios, lo vamos a hacer ahora después, y luego pasarme a la vista de topología. Y la vista de topología es donde puedes ver los aparatos que tienes en cada área y en cada línea y con su dirección física. Y puedes empezar a hacer una gestión adecuada de la programación. Entonces, bueno, en resumen, ¿cuáles son las fases de diseño de un proyecto? Lo primero, hay que coger el edificio y definir las funcionalidades, ¿eh? Con planos, con los propietarios, con el arquitecto, o quien tenga el criterio, o si lo tienes que decir tú, pues qué luces, qué persianas, electroválvulas, control de riego, control de clima, sensores de seguridad, todo lo que se vaya a poner, multimedia, etcétera, etcétera. Definir la función. Segundo, pues te abres el ETS5 y creas un proyecto. Puedes poner con control. Siguiente, crear la estructura de edificio. Pues agarras el edificio, planta 1, planta 2, planta 3, escalera 1, salón, cocina, baños, dormitorios, ¿cuál? Luego, se crea la estructura de las direcciones del grupo, o por lo menos cargar esta estructura inicial que yo propongo, que la vamos a ver ahora después. Cuarto punto, pues añades los aparatos. Vas añadiendo los aparatos y les editas sus parámetros. Y aquí ya pues entramos un poco en el territorio que todo el mundo odia del KNX. Porque los aparatos los hay muy sencillos, pero los hay muy complejos y que tienen miles o miles, no, pero sí cientos o decenas de parámetros y de comportamientos diferentes de función de cómo lo configures y creas en los manuales. Bueno, los editas los parámetros. Si yo, por ejemplo, tengo un actuador de 8 canales y tengo 6 luces, pues tengo que editar sus parámetros para activar los 6 primeros canales. Y los canales 7 y 8, como no los voy a utilizar, pues los dejo aquí. Un ejemplo de editar los canales. Luego, finalmente, se crean toda la jerarquía de direcciones del grupo que necesitamos. Y por último, se enlazan los objetos de comunicación de cada aparato con sus direcciones del grupo. Aquí es donde enlazamos, pues eso, que si pulso el botón 1, se encienden 4 luces. Si pulso el botón 2, se encienden estas 5 luces para allá, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un poco, bueno, las fases del proyecto y lo que tiene un poco más de... Y finalmente, pues lo que se hace es la puesta en marcha. ¿Cómo es la puesta en marcha? La puesta en marcha, pues es agarrar el ordenador y todo esto que hemos programado, volcarlo del ordenador a la realidad. Para volcarlo del ordenador a la realidad, hay que hacer conexión con el bus, sea con un cable USB y un módulo USB, o sea por el mundo IP y con una pasarela IP AKNX. Luego, como he dicho antes, hay que programar las direcciones físicas de cada uno de los aparatos. Los aparatos vienen virgenes y vienen sin nada y vienen con una dirección, bueno, no lo he dicho antes, pero la dirección física que viene de fábrica es todo uno, esa es la 1515255, entonces la dirección con la que vienen todos los aparatos, pues hay que programarnos la dirección física. Para ello, pues coges botón derecho, programas la dirección física, y entonces el programa en un momento dado te dice, pulsa el botoncillo, y cada aparato tiene un botoncillo, una lucidita roja, y en ese momento recibe la dirección física y la programas. Luego les programas las direcciones lógicas o la aplicación, puedes ir haciendo pruebas, la dirección física solo se programa la primera vez, y las veces siguientes solo se programan los cambios, lo que se llama la programación. Y finalmente, pues nada, entonces en la fase de diagnóstico debes ver que todo funciona bien, incluso puedes poner un monitor de grupos y ver los telegramas que van y vienen, y si las cosas se están comportando como... En fin. Bueno, pues aquí tengo cada una de las fases representadas, aunque así lo vamos a ver mejor en la realidad, de ir creando la estructura del edificio, como he dicho antes, es ir añadiendo los dispositivos desde el catálogo, ir añadiendo cada uno en su sitio, ir editando los parámetros, e ir volcando la programación y... Finalmente, pues nos conectamos al bus y volcamos a la programación. Aquí es lo que le doy a darle a este equipo en la dirección 115, le haces botón derecho, programa la dirección, y te dice pulse, pulse, por favor, pulse el botón de programación. Entonces buscas el botón de programación, aquí es este botoncillo que hay aquí, y agarra la dirección física. Bueno, y esto es todo con el KNX, con la presentación del KNX que tengo para hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hola, ¿estáis ahí? Sí, sí. Me he dado, no voy a laos. Bueno, entonces... Estamos aquí, no nos dormimos todavía. Bueno, pues parece que se ha descargado el programa, voy a instalarlo. Voy a descargas. Aquí está el ETS 574. Lo voy a ejecutar. Y a ver, ¿qué ocurre? ¿He dado o qué? No hace nada. 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 perdón no tenemos todas las transparencias esto y sí bueno pues aquí está instalando el ETS instalado con éxito me alegro ah mira hice el 365 diagnóstico este es nuevo ¿qué es? ¿qué es? bueno pues esta es mi pantalla inicial del ETS 5 y como veis la tengo vacía totalmente es una estación nueva virgen y el catálogo si le puso aquí el botón de catálogo está también vacío ¿vale? dice que ahora bueno una cosa que se han currado estos del ETS 5 es que hay un catálogo en línea entonces se puede buscar los dispositivos aquí he empezado algo en línea y voy a dar actualizar mercados ahora y a ver si quiere actualizarse seleccionar mercado pues yo estoy en España creo y ahora se va actualizado bueno mientras se actualiza esto por aquí abajo no sé si se ve veis que tengo una la versión 5.7.4 ¿vale? y bueno pues aquí se pueden buscar actualizaciones y tengo la licencia de demo la licencia de demo que tiene una limitación de hasta 5 dispositivos por proyecto luego le voy a poner mi licencia lite para que veáis la diferencia vamos a hacer un primer proyecto mientras tanto en general a ver vamos a abrir aquí un notepad por ejemplo bueno vamos a hacer un primer proyecto a ver cómo es nuestra casa por ejemplo Ángel que no ha hablado Ángel buenas tardes ¿cómo estás? ¿puedes hablar? ¿tienes micrófono? ¿escucháis ahora? sí ahora la mierda de línea que te voy bueno a ver Ángel ¿cómo quieres que sea nuestra casa? pues quiero que sean tres habitaciones y dos baños y un salón y una cocina ¿pero en una planta o en varias plantas? no 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 en una planta que yo tengo un piso no tengo una casa todavía bueno la casa tengo la del pueblo a ver vale es un piso entonces ¿no? sí es un piso que tiene tres habitaciones sí a ver ¿cómo las vamos a llamar? habitación 1 habitación 2 y habitación 3 te has armeado ¿eh? joder es que no sé no me da para tanto la cabeza entonces ¿cómo quieres que las llamemos? H1 H2 H3 por ejemplo dormitorio, salón y cocina por ejemplo huevón no puedes llamarla nido del amor ah nido del amor la 1 vale vámonos sí nido de tal huéspedes y la otra la tercera no la segunda vestido y la tercera huéspedes vale puede hacerse eso mira habitación habitación del amor habitación vestidor niños y habitación y habitación huéspedes invitados y habitación principal vale venga ¿qué más has dicho que quieres tener? tengo dos baños sí tengo un salón y una cocina también tengo una cocina dos baños bueno como dos pisos ¿tienes terraza? sí tengo una terraza pequeña sí dime la ñ hay un fallo ahí de ñ vanos vanos ¿y qué más? ¿tienes trastero? yo qué sé no me dio ya para tanto dinero bueno vale habitación del padrillo vale y entonces a ver ¿qué aparatos queremos poner? a ver otro Santos ya que has hablado ¿cuál? ¿cómo? espera que ¿qué aparatos quieres que pongamos por aquí? a ver vamos a poner por ejemplo vamos a poner cuatro luces una persiana cuatro luces on off una persiana ya no me acuerdo casi no pero es que no es a contarte es que quieres cuatro luces o no una persiana por ejemplo una luz regulada oye pero pon tres persianas ¿tienes tres habitaciones? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿son sin persianas? lo de la conmutada era Chemi hombre no a ver en esta casa ¿qué luces quieres amortizar? a ver ¿estas cuatro luces o no? ¿dónde están? ¿en qué habitaciones? venga en la cocina mismo ¿no? en la cocina ¿cuál es más? en la persiana supongo que a ver las cuatro luces o no la de la cocina una luz en el salón ¿dónde más? por ejemplo en la habitación principal ¿y dónde más? en la terraza por ejemplo vale a ver Marta ¿tú qué lo has dicho? las tres persianas ¿cuáles son? ¿cuál es la habitación principal? ¿en las habitaciones? ¿no? sí la luz regulada ¿qué pasa? ¿qué pasa con las portadas? vale quería una luz regulada ¿a dónde? en la luz regulada yo creo que en el salón ¿no? en el salón vale y vamos a poner las pantallas táctiles ¿dónde las ponemos? creo que una será en la entrada bueno pero aquí no me has definido entrada pues bueno con un pasillo de mejor vale en la entrada ¿y dónde más? en el baño para el baño de los chorritos en el salón bueno pues esta sería nuestra casa ¿vale? bueno pues nada en donde si abrimos el ETS lo primero que hacemos es un nuevo proyecto yo pues lo hago aquí proyecto en aula virtual y la deco ¿la vamos a llamar? yo creo que en la terracita pondríamos un tolo ¿no? o algo así la idea es que la idea es que el proyecto lo acabe hoy ¿no? pero ya tengo aquí venga pues cuatro persianas tres en las habitaciones y un tolo en la terraza ¿le vale así? ¿y si en vez de las pantallas táctiles le damos una tablet para que ando y por toda la casa manejándolo? bueno pero eso también bueno de verdad como sois no quiero hacer un proyecto tan complejo hoy a ver ya se me ha ido lo que había escrito aquí casa ángel vale el backboard bueno yo lo voy a poner de par trenzado que me gusta más crear la línea y en tres niveles crear proyecto me han creado el proyecto bueno ya tengo aquí el crear proyecto entonces quiero insistir mucho en una cosa ¿os acordáis cuál es el botón más importante que siempre he dicho en el ETS5? ¿cuál es el botón que vuelve loco a todo el mundo? ¿alguien lo sabe? es el botón verde este que hay aquí arriba tomando este botón veis cambio entre la vista de mi lista de proyectos y el proyecto y la cosa que tengo abierto ¿lo veis? esto es un poco de locura hasta que no te lo dicen bueno pues ya he creado mi primer proyecto y me lleva a la vista de edificios entonces pues nada aquí en el edificio tendré que ir añadiendo partes del edificio según vale entonces pues nada añadir partes del edificio pues venga vamos a llamarlo piso de ángel claro y dentro del piso de ángel tenemos estancias ¿cuántas estancias? podemos añadirlas aquí bastante currado vamos a añadirlo por aquí me gusta ¿tenemos cocina? sí, tenemos cocina lo voy añadiendo aquí piso de ángel añadir no quiero estancias ¿tenemos dormitorio? sí, tenemos tres entonces ahora puedo hacer control C, control V ¿puedo? copiar pegar vale este es el dormitorio inicial este es el dormitorio como lo había dicho de los niños y aquí tendría que añadir otro más añadir el dormitorio que hemos llamado de invitados cocina invitados ¿qué más tenemos? añadir estancias bueno pues teníamos un salón un comedor sí, la sala de estan un comedor un hall venga, sala de estan le doy añadir estancias un comedor más añadir estancias el hall ¿dónde estaba el hall? que no lo veo recibidor será los baños vamos a añadir los baños va a ver qué baños tenemos un despacho una sala de reuniones arriba, arriba, arriba el cuarto del bebé el cuarto del bebé el baño 1 y el baño 2 y que abraza y la terracita para Marta para tomar el sonido ¿dónde está la temaza? aquí que abraza ya he añadido la jerarquía de mi edificio ¿vale? bueno pues vamos a poner por ejemplo aquí en el recibidor si queréis vamos a añadir un cuadro eléctrico también o el cuadro de domótico donde vamos a poner los módulos de domótico y ya está cuadro de domótico aquí en el recibidor vale aquí mismo muy bien pues nada ahora lo siguiente sería añadir los aparatos entonces tendría que dar ¿solo pongo su cuadro? sí, se lo pongo un cuadro ¿quieres que ponga más? sí, porque si ponemos todos los cuadros al lado perdemos señal con el camino o sea algún gulúm me lo dijo por ahí no, pero bueno con GANX y un piso tan pequeño con un solo cuadro se podría hacer perfectamente bien vale, vale te veo flotando Marta bueno, entonces ahora tendríamos que añadir los aparatos tendríamos que añadir los aparatos le doy el catálogo y aquí bueno, pues esto ha estado muy guay y como tiene el catálogo en línea pues me tengo aquí un montón de aparatos pero yo como soy un tío muy chulo pues me voy a ir a las tiendas a comprar mis aparatos vale entonces ¿qué aparatos necesito? pues necesito por lo menos un módulo que me dé cuatro luces o no necesito por lo menos un módulo que me dé cuatro persianas necesito un módulo dimmer y necesito dos pantallas táctil ¿vale? a ver, ¿dónde queréis que me compre esto? yo iba a decirte donde salga más calo pero bueno ya por sí ya sale calo eh, ¿dónde está el domingo que da minchi vende algo de vende algo de KNX? sí, todos los domingo que salga pues a ver al domingo que da minchi ya que estamos bueno, pues vamos a ir por ejemplo a la web de Ingenium a ver si quiere cargar bueno y aquí la página web de Ingenium es una empresa asturiana que fabrica dispositivos de la domótica y aquí veis que fabrica los vía radio que los llama WAMES la gama propietaria de ellos que se llama BUSI y aquí productos KNX vamos a ver entonces por ejemplo pues necesito un actuador para cuatro luces on-off aquí que ¿dónde me iría? ¿dónde me iría? ¿para el primer actuador? pues a actuadores digo yo ¿no? vamos a ver qué actuadores nos ofrece esta gente pues mira aquí ofrece un actuador para 22 salidas digitales que barbaridad aquí otro para 22 estos son un poco grandes 16 16 9 9 un actuador para zonificación de clima de 7 salidas 6 entradas 4 salidas 6 entradas 4 salidas digitales 6 entradas 4 salidas digitales 30 amperios 16 amperios yo creo que me quedo con este este y este ¿en qué se diferencian? el CT416400 para un manual no sé muy bien ¿en qué se dice? no, no me voy a quedar con este bueno, este me da las eso de param ¿qué es parametrizado? no tengo ni idea ¿soporte de unidad de programación? la diferencia ¿alimentación? bueno, yéndoles aquí bueno, volvemos a apuntar que este vamos a utilizar este que tiene cuatro salidas pues veis aquí una, dos, tres y cuatro pondría mis cuatro luces y vamos a apuntar aquí en mi proyecto esto que las cuatro luces on-off que voy a poner en la terraza lo voy a hacer con este aparatejo tan bajo de de son cuatro con tres entradas cuatro idas ¿vale? y este aparatejo tan majo me voy a descargar aquí su catálogo del ETS aquí lo voy a descargar y empezará a descargar esto en alguna vida a no ser que si yo entro aquí en en el catálogo en línea ves ingenio a ver parece que sí por ahí no, no está bueno también no podría haber hecho un catálogo en línea pero bueno es más es más guay hacerlo así aquí y ya que quieres hacer con esto pues quiero guardarlo termina de descargarse el CT4X mi vida el CT4X yo quiero un 10 vale entonces me voy a descargas quiero ir a descargar no cierro esto ni lo sabe ¿cómo quito esta pantalla tan incómoda? no, la flechita va para el otro lado que mierda dale ahí a lo del la chincheta a la derecha vale pues la chincheta lo despineaba y ya me dejaba cerrar bueno pues en descargas aquí me he descargado los programas de aplicación de esto de toda la gama actuadores KNX PRO aquí lo tengo entonces como veis el programa de aplicación de esta gama del catálogo es acabado en KNX PRO acabado en D D de producto entonces pues nada vendría aquí a mi catálogo y le diría importa ¿qué quiere importar? pues me voy a descargas dentro de descargas tengo que encontrar esa descarga que no la veo aquí no sale muy bien porque no sale equipo descargas D de 4 ¿alguien sabe por qué no me sale aquí la descarga que estoy buscando? yo lo sé en el portátil de HP ¿eh? el portátil que pone HP aquí vamos a ver entra 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 donde lo descargas en la carpeta esa que te pone escucha ahí José esa vale ahí en descargas no pues aquí no está a ver entra en la carpetita antes donde te descargo vale usuarios josen pero donde estaba el archivo que te lo descargó a ver usuarios josen descargas ct4x copia pega y ya tomamos no quiere el punto a lo mejor a lo mejor no lo hay amigo no lo ha descargado a ver todo cosas del windows ahí lo tienes extraer todo verás como ahora sí ahí está ahora me estaba mintiendo no lo había extraído del todo vale bueno lo apro y ahora dice muy bien pues vale importo el programa de aplicación este que te quieres comprar lo compro y y y no lo ha no lo ha Gracias. Bueno, parece que los ha añadido. Entonces ahora, si vuelvo a buscar lo que estaba buscando antes, a ver si hay más suerte, parece que no. Bueno, pues el mío era este, el 7.1. El actuador 7.1. Vale, pues lo voy a añadir. ¿Dónde queréis que lo ponga? Bueno, pues se supone que esto lo tendría que poner en el cuadro de domótica. ¿Veis? Aquí lo veis que está en la nube, en el catálogo en línea, tenía todo esto donada, pero el que acabo de añadir es este, el GTX. Entonces simplemente lo cojo, lo arrastro y lo pongo en el cuadro de domótica. ¿Vale? Y veis que ya en el cuadro de domótica me he añadido un actuador y es el 1.1.1. ¿Listo? Entonces con esto tendríamos para las cuatro luces. Vamos a comprarnos algo para las cuatro persianas. A ver, ¿qué queréis? ¿Alguna opinión? Seguimos con VES, cambiamos de marca. A ver, ¿alguna opinión? Javi Amor, ¿tú qué quieres? Seguimos ahí, ¿no? Seguimos con VES. Vale, vale. Entonces, ¿dónde iríamos? Por aquí tendríamos que buscar... Bueno, es que estos hacen... Por ejemplo, persianas. Actuadores, reguladores, pasarelas, accesorios... Pues las marcas en actuadores. ¿Pero específicamente nos responde para persianas? ¿Puedes subir un momento, Chemin? ¿Y? Sube, 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 sube. Vale, quieto ahí. Ah, param. Baja un poco. Param. Programación mediante catáloga de interés de parámetros. Bando de sistema. D, control, mando de pensamiento. Ah, pues yo quiero el param siempre. Me veo lo que quiero enseñar. Nos hemos descargado el param. Vale, gracias, Marta. Vale, estos estrellos son un poco... Bueno, supongo que este valdría. Bueno, no voy a utilizar este porque lo que no me gusta es que los actuadores son de salidas generales y no vienen específicos para persianas. Yo no había uno de persianas. Así que vamos a cambiar de marca. Vamos a buscar uno de Zenio. A ver si me gusta más. Zenio. A España, Toledo. Vale. Menú. Productos. Venga. Sale aquí a la izquierda. A ver, no lo encontramos. Mira qué pantalla tan bonita tiene. Otros productos. Voy a hacer esto. Vale. Aquí mucho mejor. Productos. Aquí mucho mejor. Actuadores. A ver, mira. Ahí. Pues justo, este me vale perfecto. Actuador de persianas de cuatro canales. Eso es lo que queremos, ¿no? Actuador de cuatro canales de persianas. ¿Te vale este, Javi? Sí, sí, me vale. Pues venga. El MaxiBoss Shooter 4CH. A ver. Entonces, ¿dónde está el programa de aplicación para ese TS5? Aquí. MaxiBoss Shooter. Vale. Y lo guardo. De todas maneras, podríamos buscar aquí en el catálogo. MaxiBoss. A ver qué tiene. Tiene algo. Inbox. Así. MaxiBoss. Pues parece que no está en el catálogo. A ver, aquí hay un decenio. Sí, hay un montón de cosas. Sí, mira. MaxiBoss 24. MaxiBoss. Ah, mira. Aquí hay Shooter. Este es. Está en el catálogo. No habría falta descalmarse. ¿Vale? Cuatro canales V2. Cuatro canales V2. Sí, es este. Lo añado desde el catálogo en línea. ¿Vale? Es porque. Lo busqué dando. No me lo he encontrado. ¿Dónde lo pongo esto? Pues en el cuadro de demótica también, ¿no? En el cuadro. Vale. Vamos a ver. ¿Vale? Vale. Entonces, nada. Aquí tengo que apuntar que para hacer esto le voy a comprar. Aquí. Un MaxiBoss. Otro canales V2. Un MaxiBoss. Vale. Bueno. Para la luz regulada del salón. Vamos ahora. Vamos. A ver, otro. Efraín. ¿Qué marca quieres para la luz regulada del salón? Jira, mismamente. Jira. Jira tiene reguladores. Mira que le he rebuscado. Pues venga, ahora buscamos el de Jira. Lo busco en el catálogo online o lo buscamos en la web de Jira. Miramos el catálogo online a ver si tiene algo. No lo veo, ¿no? Vale. Pues has dicho que quieres la marca Jira o Jira. A ver. H-I-J. Aquí no lo veo. Jira. Ahí tenemos cosas de Jira. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué hay? De Jira. Dume, Secure, Pulsador, Actuador, Tecla, Pulsador, Tecla. Tiene un regulador de intensidad. El Jira, el JIRS, y el SIPPEN. Hostia. Debajo el detector de presencia, más o menos. El 2100. Tiene un regulador de intensidad de superficie. No, ese no va a ser, entonces, me parece a mí. No, si no, miramos la página web de Jira. A ver si algo nos gusta. A ver, Jira. En Amazon, ¿no? En Amazon, ¿no? Partner.jira. Imágenes de Jira. Producten, productos, productos, robótica, sistema KNX, productos por aquí. Ya vamos a poner aquí en un momento, KNX, KNX. A ver que salen. O uno como este. A ver, es que este no sé si es KNX. Yo me compraría este. Por ejemplo, este es de dos canales, parece. Pero bueno, nos puede valer. Si no, ponemos un álbum regulado también en el dormitorio. Ah. Pues no encuentro ninguno, Fren, que me guste. No sé qué hacer. El 103.200 en el catálogo es un regulador de dos secciones de luz. Vale, pues este me gusta. A verle la foto. Gracias. Bueno, ya lo voy a poner. Ya veremos. Dos secciones. Vamos a cambiar una cosita del proyecto y vamos a decir que no. Van a ser una, van a ser dos desreguladas y habitación principal. Y vamos a decirle que vamos a usar el día este que he elegido. Vale. Y entonces, pues nada, esto lo tengo que añadir y de nuevo lo voy a poner en el cuadro de Domo. Vale, bueno, alguien más, alguien que no haya hablado. A ver por aquí a quién tenemos. Venga, Iván, que no has hablado. ¿Dónde cogemos las pantallas táctiles? Iván, hola. Igor, Javier, Cordón, si no. Oh, no me habla Iván. Igor, Javier, Santos. ¿Quién me ha hablado? Bueno, ahí tenemos ya el DIMER. A ver, por el chat. Por aquí se ha pronunciado alguien. La decenio, las que teníamos. De gracia, Javier Cordón. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues las pantallas, ya sabéis que tengo predirección por la 141 de decenio, que me pone muy cachondo. A ver si las tenemos por aquí en algún sitio. Sí, aquí. Y como, mira, es guay. Podemos poner una lite y una pro, sí. Las pantallas de decenio, ya sabéis que me gustan mucho. Aunque ahora la gana ha crecido bastante, hay un montón. Fijaros aquí la de pantallas, la Z35, una flat, la Z41. Pues la Z41. ¿Qué pasa ahí? La que te viene en el cuerpo. Y super. Otro. Pues la Z41 entonces nada, vamos a ser muy guays entonces la que tiene IP para que podamos conectarnos con la aplicación móvil es la Pro, la voy a poner por ejemplo en el recibidor y la otra le voy a poner una lite en el dormitorio principal o en el salón ¿Dónde la queréis? A ver Y ya tendríamos nuestro querido proyecto arrancado ¿Dónde la queréis? 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 Bueno, pues está cargando la pantalla. Bueno, pues ya tenemos la pantalla Z41 Pro en el recibidor y hemos dicho que la otra pantalla, la lite, la voy a poner en el salón. Pues muy bien, en el salón, pero ¿dónde? ¿En el comedor o en la sala de estar? ¿Dónde la queréis? Al comedor. Pues allá va, le voy a poner una lite en el comedor. Dice Luis Miguel, ¿el ETS y Linux no se llevan bien? Pues no, no se llevan bien. Tendrías que poner el WinE, el WinEmulation, y en Linux puedes ajustar programas de Windows con el WinE. Gracias. Gracias. bueno pues ya está entonces con esto pues ya tendríamos un poco las bases de nuestro proyecto vemos un poco lo que hemos seguido hemos definido la funcionalidad hemos decidido los equipos hemos hecho aquí en el nuevo proyecto la topología del edificio y hemos añadido los aparatos cierro ya el catálogo he terminado de añadir cosas del catálogo si me voy a edificios y veo la topología pues veo que tengo aquí los cinco aparatos el actuador de los para las luces el actuador para las persianas el dimmer la pantalla pro y la pantalla libre me faltaría ahora pues crear las decisiones de grupo y ponerlo todo junto y programa otro así que no se vayan todavía que hay más pero todo esto lo haré después de la publicidad vamos a hacer un descanso bueno vamos a seguir con la práctica está que habíamos definido de knx lo repito nos habíamos planteado un pequeño piso de tres habitaciones habitación principal habitación de los niños y habitación de invitados con dos baños un salón una cocina una terraza y un hall queremos ponerle un control domótico de cuatro luces o no cocina salón habitación principal y terraza y para ello hemos elegido un módulo de best ingenium de seis entradas cuatro salidas tenemos cuatro persianas que son las tres personas de las habitaciones y en todo la terraza y para ello vamos a utilizar un maxi box shooter de cuatro canales de genio dos luces arregladas que para ello vamos a utilizar un gira de dos canales y dos pantallas tácticas para manejar todo esto y no es nada por lo que habíamos hecho simplemente es habíamos abierto el habíamos creado aquí en el ts 5 un proyecto nuevo y en el nuevo proyecto pues hemos hecho en la vista de edificios hemos hecho la reclamación de lo que es todo el edificio estáis viendo mi pantalla no y la replicación de lo que todos las partes del edificio de las partes del piso y bueno pues aquí hemos metido en el cuadro de domótica los dos aparatos de carrilín que es el actuador el maxim box de las persianas y el nímer y en el recibidor hemos puesto la pantalla z41 y en el salón en la parte del cómodo hemos puesto que la otra planta y bueno pues que nos quedaría ahora nos quedarían dos cosas una parametrizar los dispositivos y otra crear las direcciones de grupo y vincularlo todo vamos a hacerlo por lo menos una parte de ello pues bueno pues primero me voy a ir a la vista de topología donde voy a ver todos los aparatos entonces bueno pues uno 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 que es el aparato este de ingenio que tiene en las luces lo vamos a poner aquí ya 1 1 vamos a llamar cocina salón habitación principal y terraza no puedo le puedo cambiar ya los nombres a las 104 salidas que tiene a nosotros son solo entradas y parámetros metros podemos y general y open cloud switch no tiene salidas general hardware type 4 inputs en hardware type nosotros queremos un 6 entradas 4 salidas no mejor vamos a utilizar un 4 entradas 4 salidas ahora sí ya sí que lo tenemos tenemos las direcciones o los objetos de comunicación canal a salida y estatus canal b salida y estatus canal c y canal d vale y entonces aquí ya sí que puedo poner bien los nombres entonces el canal habíamos dicho que era cocina una y el canal cocina y el canal b según mis notas es el canal b ponemos luz talón y luz y el canal 4 si lo veis aquí es la terraza la luz de la terraza vale pues nada luz de la terraza y aquí ponemos entonces hoy vamos a hacer una cosa voy a numerar los circuitos este es el 1-1 entonces vamos a llamarlo circuito número 1 circuito circuito número 2 circuito circuito off número 3 circuito 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 número 4 pues esto estaría población luego las cuatro versiones hemos elegido un matching box shooter de Zenio y aquí ya vemos que el matching box shooter de Zenio tiene la dirección física o dirección individual 1-1-2 lo que vamos a apuntar 1-1-2 y vamos a numerar las persianas persiana 1 persiana número 1 por ejemplo habitación principal persiana número 2 habitación de niños el número 3 y luego lo que sería la periódica número 4 pero en realidad es el fondo deláter bueno entonces chivo guardar entonces aquí en el máximo 4 tenemos que ir de nuevo a parámetros y habilitar estos canales no veo nada de nada de nada y no me responde a ver ya vuelve a la vida máximo 4 habla conmigo parámetros aquí está general no veo nada con este contraste y salidas a ver perdón a ver habilitamos las salidas y el motor no sigue diciendo nada nada hay contraste un momento lo voy a sacar de esta ventana que es que no veo ah ya lo vi aquí vosotros lo veíais los cuadraditos yo no veo nada en la pantalla esta que vengo hay un contraste pero antes de marcarlo si yo mirad si yo desmarco este cuadrado este cuadrado ahí ahora ahora se ve el cuadrado pero antes yo no veía donde estaba me salía todo en blanco era muy grisáceo no sé un inicio no bueno ahora ahora ya veis que sí que tengo los cuatro canales de la persiana esto me llevaría mucho explicarlo otra vez pero cuando tenemos los actuadores los actuadores onops son objetos de un bit con este objeto de comunicación por ejemplo el canal 1 que hace la luz de la cocina enciendo y apago de la luz de la cocina y esta es la respuesta que me responde el estado de la cocina es un bit 1 encendido 0 apagado esto es cuando hago luces o no cuando hago persianas aquí he venido a los parámetros del dispositivo le he activado las salidas y le he dicho que quiero activar las cuatro a bc y d no lo voy a plamentizar más pero veis que ya me han salido el parar y el mover ¿vale? recuerdo que las persianas bueno pues tienen un objeto de comunicación para parar que es el 1 si le manda un 1 para y tiene un objeto de comunicación que es mover que es el 0 subir y el 1 bajar ¿vale? lo podríamos complicar más podríamos poner el posicionar o el posicionar poco a poco pero bueno de momento lo podemos dejar simplemente así es sencillo entonces simplemente aquí lo que sí que tendría que tener cuidado el c a el c b c c y c d pues poner la descripción correcta según lo que he hecho aquí pues la persiana 1 es la habitación principal ¿vale? pues aquí tendría que poner c control v y esto pues sería mover el principio aquí podría poner parar en alguna habitación principal la 2 pues el mismo precio que lo tengo ya i Que las correctamente Pablo bloquear no lo voy a utilizar. Aquí es mover, haciendo los niños, mover y parar. Se bloquea, no lo voy a ver. La 3, y la 4, como mi lista, se controla 4, que es el tondo, o parar. De momento tendría un control sencillito de las persianas, mover y parar. No tengo retorno de estado ni tengo posicionada, pero para esta práctica de recuerdo es eso. Siguiente que tengo que pensar. Bueno, pues la luz regulada del salón. La luz regulada del salón. Hola, ¿he vuelto? Ahora sí. Voy a reiniciar, voy a cortar un segundo, voy a reiniciar el ronzo, que se me ha muestro un segundo. No se critiquéis todavía que no he marchado. Ahora se ha ido. ¿El ETS y el ETS no se llaman bien? ¿Es verdad eso? Claro, el ETS solo corre en Windows. Si quiere correrlo en Linux, necesita utilizar el WinEmulator, el WinEmulator, el programa para correr el programa en Windows en Linux, y normalmente debería funcionar perfectamente. Bueno, entonces ya había parametrizado el módulo de las cuatro luces o no, había parametrizado el módulo de las cuatro persianas, y ahora voy a parametrizar el módulo de las luces reguladas. Entonces esto habíamos utilizado el Gira este de dos canales. Si os fijáis aquí, el Gira este tiene la dirección física 113. Y vamos a escribir aquí, circuito regulado. Y a un circuito regulado le voy a dar el número 5. Si recordáis, los circuitos de iluminación 1, 2, 3, 4 eran on-off, pues los siguientes van a ser regulados. Número 5 va a ser el de el salón y el circuito de iluminación regulado. El número 6, el número 6 va a ser el de la habitación. Entonces vamos a parametrizar el regulador universal este. Bueno, ya lo veis aquí. Me da ya cosas... Bueno, veis que me da el... En regulación había dicho, las luces on-off solo tienen objetos de un bit, que es encender, apagar y el estado. Las persianas tienen objetos de un bit, mover y parar. Bueno, pues las luces reguladas tienen un objeto de un bit que atiende y apaga, tiene un objeto de 4 bits, que es el de regulación parcial, y tiene un objeto de un byte que es el de regulación absoluta. Es una regulación en tanto por ciento. Es un objeto de un byte, un byte en 8 bits. Es un número entre 0 y 255. O se puede hacer la traslación entre 0 y 100. 0% o 100%. O si se hace la traslación, pues por ejemplo, 0 sería 0%, 255 sería 100% y por ejemplo la mitad, 128, sería 50%. Bueno, pues nada, aquí tendríamos la descripción. Entonces, pues nada, lo único que tenemos que hacer es enviar aquí el circuito 5 regulado del salón, pues sería este, pues circuito regulado del salón, este sería el objeto de on-off, este sería el objeto de... circuito 5 regulado del salón, el objeto de regulación parcial, en... con el objeto de un byte. Lo mismo para la salida 2, ¿vale? La salida 2 es el circuito regulado de la habitación principal, el iner, la luz regulada, inerizada de la habitación principal, circuito 6, habitación principal on-off, circuito... habitación principal, regulación parcial, en 4 bits, y finalmente... circuito regulado, habitación parcial, en... ya lo tendríamos. Siguiente punto. Bueno, tenemos las dos pantallas táctiles. Las pantallas táctiles, bueno, la verdad es que tienen un montón de páginas y un montón de pulsadores. Puede ser una locura configurarlas. Simplemente voy a hacer... Si queréis, voy a hacer solo dos botones en cada pantalla. Un botón subir y bajar todas las persianas, y otro botón encender y apagar todas las... De momento. ¿O alguien tiene alguna petición? Decirme. Si te la digo, yo no acabo mucho para mañana. Pues por eso, como no quiero que... Vale, entonces, la 741 pantalla en la entrada tiene la 114, y... Aquí tiene la 115. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 10. 8. Tartel 10. 10. 11. 12. 11. Entonces... hacer encender y apagar en todas las los seis circuitos que tenemos las sonofilas pues eso es lo único que voy a hacer necesito ir a la zona 41 pero tengo que venir aquí a parámetros tengo que decirle que quiero el menú pero tengo que habilitarla el cuadrado veis el cuadrado vosotros este lo veis y yo no lo veo bueno voy a editar solo la página 1 y dentro de la página 1 voy a habilitar solo la casilla 1 y la 2 en la otra voy a hacer lo mismo en la otra pantalla en la otra pantalla si es que me quieres hacer caso 3041 elite menú configuración habilito la página 1 ahí y dentro de la página 1 dos casillas y aquí vale bueno y ahora tengo que configurar las casillas la página 1 la casilla 1 de qué tipo es hemos dicho el botón 1 es el subir y bajar todas las persianas pues es de tipo un control de dos botones y qué es lo que hace es un control binario no es un control de persianas y ya está y quiero subir de trabaja es un control de pers y esto de control un control y no quiero indicador de estado porque no bueno eso en la casilla 1 en la casilla 2 pues nada es lo mismo es un control de dos botones y es un control binario un control binario bueno encender todas y apagar todas y listo en la otra pantalla pues lo mismo no hay ningún cambio los botones de tipo persianas en la casilla 2 un control de dos botones de binario y aquí vemos los objetos de comunicación de cada una el pod part pantalla 1 botón 1 pantalla y si veis aquí tenemos posicionar la persiana mover y parar y parar mover persiana parar persiana posicionar persiana mover y parar posicionar no lo vamos a usar pues esto estaría más o menos sería en fin en fin es que esto lo podríamos alargar por horas y horas y horas podríamos hacer todos los botones de todos los botones bueno te voy a hacer un ejemplo vale bueno pues más o menos tendríamos todo parametrizado siguiente punto siguiente punto siguiente punto quien me dice que es lo que tengo que hacer ahora quien se le ocurre o quien se acuerda yo me acuerdo que tengo que hacer ahora con las físicas con las físicas perdón las lógicas muy bien las lógicas perdón las lógicas tenemos que tenemos aquí tenemos que aquí hacer las direcciones de grupo perdón primero metemos un cuadrante que nos viste super chula claro entonces aquí tengo que crear la jerarquía de las direcciones de grupo vale en fin podría hacerlo simplemente ir añadiendo direcciones pero lo más sencillo o el truco que nosotros hacemos es que aquí si vengo direcciones de grupo botón derecho importar podemos importar unas direcciones de grupo preestablecidas que tenemos preparadas en una en una hoja excel y entonces nos ahorramos bastante trabajo es bueno pues se lo encuentro por aquí aquí tengo una estructura de direcciones del grupo que si le importo pum 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 magia potagia tengo ya aquí unas direcciones generales de todo el edificio de iluminación o de persiana unas direcciones de iluminación unas direcciones de persiana vale y entonces bueno pues de manera muy sencilla puedo empezar ya a hacer esto por ejemplo había dicho que el 1 es iluminación el intermedio es el control on off pues bueno pues aquí puedo ya añadir las direcciones de grupo para los controles on off de los 6 circuitos de iluminación vale entonces hago botón derecho añadir direcciones de grupo ¿cuántas necesito? 6 1 2 3 5 y 6 vale y tengo que empezar en la 1 vale entonces ¿por qué necesito 6? porque necesito hacer on off de estas 4 los 4 circuitos de iluminación y también necesito hacer on off del 5 y el 6 que aunque son regulados pero también se encienden y se apagan on off vale entonces pues nada simplemente aquí sería copiar esto el 1 el 1 el 2 el 2 el 3 el 3 el 4 el 5 bueno tenemos que es el 5 pero este es el grupo que hace el on off y el 6 pues el 6 hace y magia patagia pues ya tenemos aquí maravillosamente 6 direcciones de grupo para los 6 circuitos de iluminación apartado on off eh para la regulación relativa de 4 bits si recordáis los únicos que tenían regulación relativa de 4 bits eran el 5 y el 6 no hace falta que creen 1,2,3,4 lo vamos a añadir solo el 5 y el 6 ir 1 y 2 le digo que empiece en el 5 el 5 o y le digo circuito regulado número 5 las 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 rec circuito regulado número 6 le doy a adaptar bueno luego podría rellenar algunos más por ejemplo bueno pues si quisiera el tanto por ciento en la regulación relativa y también podríamos recoger los estados si recordáis tenía uno tenía un objeto de estado sobre todo de las cuatro primeras y pues se podría quitar las direcciones de grupo de las eh de el un bit del estado de 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 las aquí estas cuatro veis me daba el estado en un bit donde crear la dirección de grupo para que me devuelva el estado en regulación no tengo devolución del estado puedo crear las direcciones de esos cuatro estados en iluminación estados o no añadir direcciones de grupo en el 1 en el 1 2 4 pues no pasa nada y entonces pongo estado esta no 1 bueno yo lo he hecho aquí con un con un notepad muchos programadores lo que se abren para ir haciendo todo esto y tenerlo todo apuntadito o se abre un excel y tienen unas tablas y con esto pues son y luego ya tendríamos las direcciones de grupo para iluminación luego para persianas aquí tenéis todas y fijaros que ya me viene el mover persiana o el parar persiana es el 2 es persiana 2 1 es mover persiana 2 2 es parar persiana y entonces aquí yo cuantas persianas tengo tengo 4 1 2 3 y 4 la cuarta era el 2 necesito 4 direcciones de grupo de mover y 4 direcciones de grupo de parar ¿vale? botón derecho añadir direcciones de grupo 1 2 3 4 empezando en la 1 y finalmente hago persiana habitación principal mover habitación niños mover persiana habitación invitados mover y persiana toda la terraza mover mover y por el mismo precio pues podemos hacer los 4 direcciones de grupo de parar podemos ver pues botón derecho añadir direcciones de grupo de parar empezando por el 1 el 4 pero ahí habitación niños invitados y te a ver adicción de grupo para parar muy bien y bueno no tengo posición ¿qué más cosas se me han olvidado? bueno el control de luces en tanto por ciento también lo tenía y aquí para igual que tenía regulación relativa de las luces reguladas circuitos 5 y 6 creo recordar que la topología en la en el dimmer regulador universal tenía aquí la posibilidad de hacer el nivel de luminosidad en tanto por ciento 5 y 6 entonces también puedo crear aquí estas direcciones de grupo se me han olvidado antes en luminosidad entonces en iluminación estados control de valor aquí en un byte en tanto por ciento no estado puedo añadir dos direcciones de grupo empezando en el 5 la 5 y la 6 vale entonces bueno pues repito que si eres una persona ordenada y siempre lo hace igual pues simplemente con ver las direcciones de grupo circuito regulado número 5 en tanto por ciento añadir aquí circuito regulado número 6 bueno pues si eres una persona ordenada aquí pues eso ya te lo sabes solo si ves el 1 3 5 o el 1 3 6 pues ya 1 iluminación 3 tanto por ciento 5 circuito 5 6 circuito 6 y así es muy muy fácil llevar un orden y una normalización en esto vale bueno pues más o menos esto lo tendríamos y y nada podríamos poner los objetos de comunicación en estas direcciones de grupo si quisiéramos podemos hacerlo ¿cómo podemos hacer esto? bueno pues hay varias maneras de hacerlo voy a poner dividir pantalos verticalmente a ver si se ve más no lo pienso a ver no hay trabajo a ver abrir nuevo panel este el panel de esto ahí quiero ver voy a poner quiero ver las de tecnologías o quiero ver las de ahora si esto bueno pues aquí ya Ahora es muy difícil equivocarse, hemos etiquetado todo con muchísimo cuidado. Entonces mirad qué fácil es aquí el coger, es decir, luz cocina al grupo 1, luz salón al grupo 2, habitación principal, habitación principal, luz terraza a la terraza. Si cojo lo de status, que lo habíamos criado por aquí, cocina status, pues a cocina status. Salón status, pues a salón status. ¿Qué es status, Chévin? El estado de la luz. Te devuelve el valor para decirte si está encendida o está apagada. Ok. Vale, status es eso. Bien, aquí. Se me ha olvidado ponerlo. Bueno, pues ya hemos colocado todos los objetos de los cuatro circuitos de iluminación. Si me voy al regulador universal, pues tres cuartos de lo mismo. Es que ya es muy difícil equivocarse. Si me voy a las luces o no, la conmutación encendida o apagada, pues aquí, os fijáis, el 5 era el on-off del salón, pues al 5. El 6, aquí, el on-off del 6, pues al 6. Luego, si me voy a estados, aquí no había puesto el estado. Si me voy a la regulación relativa, tenía el 5 y el 6, pues nada, el 5 con el 5 y el 6 con el 6. Y si me voy a la regulación absoluta, el tanto por ciento, el 5 con el 5 y el 6 con el 6. Las persianas, pues tres cuartos de lo mismo. Las persianas, si recordáis, tengo cuatro persianas y tengo mover-parar en todas. Pues nada, me voy a quedar en cines de grupo, persianas. Mover, una, dos, tres y cuatro, pues mover la 1 con la 1. Mover la 2 con la 2. Mover la 3 con la 3. Mover la 4 con la 4. Acá, hecho. Parar, era esta. Pues nada, parar persiana, la 1 con la 1. La 1 con la 1. La 2 con la 2. La 3 con la 3. Y la 4 con la... Es que así, es muy difícil equivocarse. Y además, simplemente, si yo simplemente miro aquí, ya con la 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, ya simplemente viéndolo aquí casi veo que la secuencia está bien. Bueno, pues con esto tendríamos ya todos los elementos de nuestro sistema puestos en los canales. Ahora, ¿qué podría hacer? Pues podría, por ejemplo, poner un botón en una pantalla en concreto para mover una persiana en concreto. ¿Queréis que lo hagamos? O una luz en concreto. Si queréis, podemos hacer eso, además de las generales que hemos hecho al final. Por ejemplo, a ver, ¿qué se os ocurre? En la pantalla de la entrada. En la pantalla de la entrada. O vamos a hacerlo solo en la pantalla del salón. Vamos a ver. En la pantalla del salón. ¿Qué cosas tenemos en el salón? Tenemos una luz on-off en el salón. Tenemos un circuito regulado en el salón. Y tenemos una persiana. No, no tenemos una persiana. Bueno, pues por ejemplo, en la pantalla del salón, voy a decir que en la pantalla del salón, botón 1, vamos a hacer on-off en el salón. Y el circuito número 1, el circuito número 2, la pantalla número 2, botón 2, vamos a hacer la luz regulada del salón. No, no tenemos. Y luego en las dos pantallas voy a hacer esta escena. Entonces tengo que ir a la pantalla del salón, a la pantalla táctil, hacer la pantalla, lo llamo pantalla, lo llamo página. En la página 2, crear los botones 1 y 2 y vincularles estas dos. No decís nada, me seguís o os habéis retirado ya todos. Alguien diga algo, por Dios. O estáis mareados. Estamos siguiendo, te estamos siguiendo. Ya sé que siempre me decís que cuando lo hago yo parece muy fácil, pero bueno, para eso está grabado. Y para eso os doy un método para hacerlo vosotros. Una pregunta, ¿para qué son las direcciones de grupo? Las direcciones de grupo son las direcciones que vinculan los botones, los botones de las pantallas, con las salidas de cada uno de los elementos que hemos puesto aquí. Este entiende cuatro luces, este maneja cuatro luces, estas cuatro, este maneja cuatro persianas, tres persianas y un toldo y este maneja dos luces reguladas. Entonces, las direcciones de grupo son las que nos permiten pegar o unir las salidas de los actuadores con los botones. ¿Vale? Ah, vale. Bueno, entonces, ¿qué he dicho que quiero hacer? Pues quiero hacer que en la pantalla de la entrada, no, en la del salón, que es la lite, página 2, tengo que poner dos botones. En la pantalla del salón, parámetros, parámetros, aquí, menú, vamos a habilitar la página 2 y en la pantalla 2 vamos a habilitar dos casillas. A ver, soy capaz, que no veo dónde están. La 1 y la 2, ¿vale? En la casilla número 1 he dicho que quiero encender y apagar la luz del salón, ¿vale? Entonces, quiero la casilla número 1, no es un indicador, es un control de dos botones. Perdona, pero ahí lo pusiste en la Z41. Yo tampoco fallece en la Z41. Lo estoy haciendo en la lite, la lite es la del salón. Ah, vale. ¿Y pronto? No está mal. Vale. Gracias. Entonces, pantalla 2, botón número 1, un control o no. Pues nada, pantalla, página 2, casilla número 1, un control de dos botones. Y la casilla 2, pues le voy a decir que quiero, ¿qué quiero hacer? Quiero un control de dos botones o un otro, ya no me acuerdo de esto. Un control binario o no, quiero un control de iluminación. Es un indicador. ¿Vale? Y ya está. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago ahora la magia esta? Pues muy sencillo. Si veis aquí, son en todos los objetos de comunicación. Es un poco de locura, pero aquí, bueno, esta gente es muy lista. Podemos filtrarlo un poco. Quiero ver solo los objetos de comunicación de la página 2. Objetos de la comunicación de la página 2 tenemos página 2, botón 1, página 2, botón 1. ¿Vale? Es un indicador de estado y un control de estado. Y luego, el botón 2 tenemos un indicador de estado, que no lo voy a usar, un on-off y una regulación de 4 bits y una regulación de un byte. Lo voy a usar, la regulación de... Es que no lo veis aquí. Entonces, ¿qué he dicho? He dicho aquí. Que en la Z41 Lite, página 2, botón 1, un on-off de la luz del salón. Vale. Sencillo. Simplemente tengo que venir aquí, dirección de grupo, adecuada. ¿Cuál es la del salón? Esta, la 1, 1, 2. ¿Vale? ¿Y qué tengo que hacer? Pues aquí, el botón lo tengo que echar a la dirección de grupo adecuada, que es esta. Ya con eso, controlo la luz del salón. He pegado el botón a la luz del salón. ¿Qué quiero? ¿Retorno de estado? Pues nada, simplemente vinculo los estados o los de las luces. Tenía 1, 2, 3, 4. El 2 es el del salón. Entonces, cojo retorno de estado y lo meto ahí. Con eso que voy a conseguir que si alguien enciende o apaga la luz desde otro sitio, en la pantalla va a actualizarse el valor. Porque va a tener el retorno de estado. El segundo botón que he dicho, que en la Z41 Lite, en la pantalla del salón, pantalla 2, botón 2, quería la luz regulada del salón. La luz regulada del salón es un poco más complicada. Aquí lo veis porque me da un objeto de un bit para regularla en tanto por ciento. Un objeto de un bit para, tic, enciendo, tic, apago. Y el botón de regulación para que haga, tic, regula, 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 suelto para la regulación. La regulación parcial. ¿Vale? Esto no tiene pérdida. Me voy al on-off. Me voy al número 5 y se lo pego. El on-off. Entonces hago tic, enciende, tic, apaga. Y en regulación parcial. ¿Cuál es la regulación parcial? La de 4 bits está. Y el circuito 5. Régula de regulación parcial. Y lo pego. ¿Vale? Entonces, con eso ya tendría hechos los dos botones. El botón que me enciende y apaga la luz del salón. La luz on-off. Y el botón que me regula la luz del salón. Desde la pantalla. ¿Vale? Bueno. ¿Qué me faltaría ahora? Bueno, pues ahora sí sería el punto, antes de hacer las funciones centrales, de venir aquí. De venir aquí. Ponerme en el bus. Conectarme. Pincharme al sistema. Aquí me encontraría el interfaz. Pincharme al sistema. Y una vez que estoy pinchado al sistema, pues nada. Me pondría aquí y le daría a programa. Le daría a programar. Y entonces iría programando las direcciones de grupo y las funciones. Y miraríamos la pantalla. Tomaríamos un café, un pitu, otro café. Y más o menos, porque como es la primera programación... ¿Cuánto creéis que tardaría esto? ¿Recordáis? Solo las dos Z pro. O sea, la Z pro y la Z. Aquí tiene una horita. Por lo menos. Por lo menos. Entre hora, hora y media era, más o menos. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Es que son dos, que no es una. Hay pantalla. Bueno. Entonces, ¿qué más cosas habíamos dicho? Pues había dicho que en las dos pantallas quería un botón subir y bajar todas las persianas y un botón encender o apagar todas las listas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a un chat por aquí. Deja vu toda la tarde. Estamos gozando. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo que no. Bueno. Es un tipo de sueño. Voy a terminar con esto. Vamos a hacer algo más interesante. Bueno. Pues esto sería funciones generales. Tengo dos. ¿De iluminación o de persiana? Bueno. Pues de iluminación tendría que añadir una dirección de grupo extra que debería encender. Apagar. Y una de persiana que dijera mover todo. Recuerdo que no hay subir y bajar. Hay mover. Hay mover y parar. Mover. Si mando un cero, baja. Si mando un nulo, subo. Mover. Todas persianas y todo. Bueno. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Pues nada. Todo el que tenga un encendido o apagado en iluminación, echarlo a este grupo. Y todo el que tenga un mueve persiana, echarlo a este grupo. Encender o apagar todo. Me voy a las cuatro luces. Control o no. Cocina. Salón. Habitación principal. Y terraza. Timer. Control o no. Del salón. Control o no. De la habitación principal. Aquí tengo todos escuchando en esta dirección de grupo. Mover todas las persianas. Bueno, pues aquí tengo que echar todas las de mover de la persiana. Me voy a la persiana. Y tengo aquí mover persiana. Mover persiana. Habitación principal. Mover persiana. Mover persiana. Mover persiana. De habitación de invitados. Mover todo el dode la terraza. Mover todo el dode la terraza. Me recuerdo que en la Z91 solo teníamos la pantalla 1, no habíamos hecho nada. Solo teníamos que en la pantalla 1, botón 1, subía y bajaba todas las persianas y 2. Y el todo el dode. Y el botón 2, apagaba y encendía todas las luces. 791, página 1. Este hace mover. Pues que tengo que echarlo. Al mover todas. Y este que hace el control binario, debe tener que apagar el botón 2. Os recuerdo que enciende y apaga todas. Pues nada. Página 1. Control. O acá. Enciende o apaga todas. Con un control B1. En la otra pantalla, la misma operación. Tengo que hacer esto. En la otra pantalla, tengo que hacer las dos cosas en la pantalla 1. Ahora me voy a la otra pantalla. En la pantalla tiene dos páginas habilitadas. Selecciono solo la primera. Para aliviarme. ¿Por qué tengo aquí? ¿Mover persiana? Pues al mover todas. Y aquí el control binario de encender o apagar. Bueno, botón 2. Encender o apagar. Acabasca. Y he terminado. ¿Vale? Plas, plas, plas. Una cara de mareo. Bueno. Dicho esto, bueno, pues tendría que programarlo. No lo puedo programar. Bueno, pero con esto habría terminado el proyecto. La verdad es que, bueno, sí que es verdad que el KNX funciona muy bien, que tiene unas posibilidades enormes, que escala, que hace un montón de cosas. Pero fijaros que un proyectillo de total, cuatro luces on off, dos luces reguladas y cuatro persianas y dos pantallas, pues lleva un cacho. Porque ahora, por equipos nuevos, me llevaría una horita larga a programarlo. ¿Estáis de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Cuánto dinero serían esas cuatro fijadas de mi abuelo? Y, bueno, dinero. En fin, esto es KNX. Vale, entonces, ¿qué os propongo para terminar la tarde? Bueno, entonces vamos a hacer algo más o menos interesante y es, vamos a intentar hacer un proyecto real con equipos que yo tengo. ¿Y qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Pues primero, tengo... ¿Tengo esto? ¿Quién me dice que es esto? No se ve. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación. Muy bien. Pues tengo una fuente de alimentación KNX. Luego, después de la fuente de alimentación, tengo esto. ¿Quién me dice que es esto? Eso es algún módulo de algo. No, no, eso era el comunicador o actuador o como se diga. Vale, no, la entrada de internet. Esa es una diferencia. Este va a ser el que nos va a permitir desde el ordenador comunicarnos. Luego tengo un módulo de persianas. Es este. Y tengo aquí... Y tengo aquí un pequeño módulo o no. Voy a hacer un... Sí, para una luz. Voy a programar el módulo IP y el módulo de Hager. Y bueno, vamos a hacer el módulo de persianas. Y lo vamos a comunicar por IP. Y cuando lo tenga, lo voy a meter en OpenHAB. Y voy a encender o apagar la luz desde OpenHAB. Y cuando lo tenga, lo vamos a encender y apagar desde el mini. ¿Vale? Bueno, pues ahí veis el pequeño esquema que he hecho. No sé si podéis verlo. Sí, sí, es que yo lo estoy... Vale, sí, mira. Si le dais a... Y le das a los tres puntitos y pones fijar... Espera, que salgo de aquí. Ah, hostia. Ahora no sé qué. Ahora no sé qué. Espera, eh. Que ahora se me quedó pillada esa pantalla. Vale. Añadir, ocultar, vista propia. No, esto no es... Ah, vale. Aquí. Vale. Si le das a los tres puntitos que te sale encima del cuadrado. ¿Vale? Y le pones fijar pantalla, te la pones. Y te la pones en grande. Bueno, pues si lo veis en grande... Sí, sí, lo estoy viendo. Si lo veis en grande, lo único que tengo aquí es este cable blanco que es fase neutra y pierra, que llega al cuadrado central, que es la fuente de alimentación. Y de la fuente de alimentación sale un cable que va a este módulo, que es un módulo de Hager de un relé, donde está conectado a una bombilla que ahora mismo está encendida. Y aquí tengo el módulo IP conectado a la red. El bus llega al módulo IP y con el propio bus alimento el módulo IP. Y eso es todo, amigos. ¿Vale? Entonces, pues no sé. Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, ahí veis mi pantalla compartida otra vez. ¿El ETS? Sí. Bueno, pues este proyecto grandioso, mágico y maravilloso que hemos hecho esta tarde. Me voy a cerrar. Creando punto de restauración. Vale, y entonces, vamos a ver. Visión general, tendríamos que crear un proyecto. Lo primero que tengo que intentar es ver si me puedo conectar al bus. Y aquí pone interfaces hallado, interfaces configurados. Guau, 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 no ve nada. A ver, este... Un segundo. ¿Tiene red? Se quedaría de verdad. Nada, a ver. Expertos en redes, ¿cómo podríamos intentar encontrar algo? Vamos a ver. Tiene el de la 22, 168, 111. Este es mi router. ¿No te lo encuentras? No, el ETS no me encuentra la interfaz IP. No, 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 no. ¿Qué vamos mal? Con un escaneado de... A ver, aquí, view list. Vamos a ver qué cosas tiene esto en la red. El... Por cierto. Ahí. El LIDAL. Salgo un momento y viento. Esto se me fue alcalá. Tiene pinta de ser esto. Bueno, está estática. Uno, dos. No pasa nada. Vamos a ver. Lo primero. ¿Cómo se le podría hacer un reset al equipo IP que tengo? Porque me parece que es que tiene un ETS fija y por eso no lo pido. Es un... Wainfield 730. Pues venga, todo el mundo a buscarlo. El equipo IP que no estoy descubriendo es un... Inicio... Inicio... Wainfield 730. Es... Es este. Así que un, dos, tres, respondo otra vez. Un milipunto para el primero que me encuentre. ¿Cómo le hago un reset a este cacharro? ¿Cómo le hago un reset a este cacharro? Como no tengo puerto USB, no puedo... El modelo IP no se programa a sí mismo. Vale. No puedo resetearlo. Pero creo que hay una función con el botón de programación de resetear. A ver quién me lo encuentra. Vale, espérate. Lo busco un momento. ¿Qué modelo era? El que tienes en pantalla. El Wainfield 730. Wainfield 730. Wainfield. Tenemos. Wainfield 730. Wainfield 730. Wainfield 730. Wainfield 730. Ahí se pone algo en el manual. Gracias. Bueno, pues nada, esto debería de valer. Voy a probarlo. Establecimiento de la fábrica. Se dice que le quite la corriente, que pulse el botón y le ponga corriente. Desconecte la fuente de alimentación. Mantenga presionada la tecla de aprendizaje número 3, que es... Mantengo presionada la tecla, pongo la fuente de alimentación, lo mantengo presionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hace nada, no pasa nada. Tiene que encienda los leds 4, 5 y 6 para que indica el éxito, la restauración de fábrica. Ahora, ha palpadeado una vez. 3 leds. 4, 5, 6. Tiene que ser leds 4, 5, 6, indica que ha sido éxito. A ver, a blinking of all leds indica que ha sido éxito. No sé si ha sido. A ver. Mi interfaz es allá, a lo mejor es porque estoy por wifi con el ordenador también, pero bueno, aunque sea así yo, si no lo configuraría, pero a ver qué me dice... Era un momento, porque hablaba ahí de local para abrir historial. Sí, si no lo hacía, nada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está diseñado del centro? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ahora sí que han parpadeado a todos a la vez, ha sido diferente entonces ahí te indica que ha sido asistoso entonces aquí sin ir al router gracias no sé, no lo veo, vamos a hacer un... a ver, abre izquierda o la programa un por escáner o un hiperscáner, ¿qué preferís? hiperscáner ay, mira este, 167 sí, ahí lo tiene 1167 bueno, 167 aquí, si ya lo veo vale, entonces aquí, aunque no lo he encontrado quizá puedo añadirlo voy a añadir un IP túnel voy a hacer los 730 individual bueno, la dice individual no la sé pero es 192, 168, 111, punto 167 podemos poner la dirección individual como uno, 165 por ejemplo prueba emoción, intriga ok vale, pues selecciono ¿qué salió? a puta a ver, quiero usar la 1162 vale, pues listo vale bueno, pues creo que estaría conectado con esto a ver, entonces por ejemplo si ahora hacemos un una exploración de línea y le decimos que busque en la 11 busca, busca que encuentras 1162 soy yo no, no 1162 es la que decimos y mira y mira, he encontrado la 111 vale, cancelo escaneado comprobar elección 111 comprobar la existencia vale parpadear parpadea la luz roja lo veis por el móvil está encendida y apagada sí, está parpadeando lo veis aquí en mi dedo encendida ¿lo veis? apagada bueno, entonces sí, 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 ahora se ve bien bueno, pues ya tenemos que ya he conseguido conectar mi ordenador a través del módulo IP a ver si lo puedo explicar esto interfaces ahora mira, ahora ya lo ha encontrado todo hijo de su vieja ahora ha encontrado todo lo encontrable bueno, pues nada esto si queréis os lo enseño el asunto ha sido lo hemos hecho el reset y ha cogido la IP 1167 lo hemos sabido porque aquí el fabricante ponía que era un buen la leche luego también en mi router si miro el router a ver si os puedo ver voy a enseñar esta ventana este es el router en sí que tiene esta red si vemos la lista de clientes pues sí, aquí la 1167 es esta es el a ver, pero aquí no pone que es el Winzer bueno, total en resumen que en el programa ETS me he ido al bus y le he dicho que se conectará esta IP al puerto 3671 y se ha conectado entonces aquí tenemos una serie de herramientas como es esta la exploración de línea ha explorado la línea 11 y me ha dicho que ha visto un dispositivo en la dirección 111 y de hecho pues bueno con esto se puede poner en modo programación y se enciende la comprobación de dirección y se puede comprobar la dirección que funciona entonces podemos por ejemplo podríamos por ejemplo leer la información del dispositivo ver información por la dirección a ver ahí debajo del grupo leer debajo del grupo debajo de es que la pantalla esta la tengo por ejemplo me pone un contraste de la leche y no veo nada Dios dirección del igual vale ahí leer vamos a ver que nos lee que tiene este cacharro bueno pues nos dice por aquí que es la 111 y aquí ves está en las direcciones de grupo 111 y 312 111 312 yo voy al monitor del bus y le doy a iniciar no puedo escribir no para yo voy al monitor de grupos perdón y le digo en la dirección de grupo 1 barra 1 barra 1 que me ha dicho que tiene barra 1 barra 1 que es tipo switch y le digo apagar y le doy a enviar el monitor de grupos y le digo que escriba el apagado apagó la luz lo veis y se le digo que encienda y le mando 11 la dirección 111 se enciende esto funciona vale lo veis porque he sabido que era la dirección de grupo 111 porque se lo he descargado de la información del dispositivo cuando lo hemos redactado bueno dicho todo esto pues nada la dirección 111 funciona y enciende y apaga podríamos programarlo nosotros podríamos vamos a hacer un pequeño proyecto si queréis aquí en misión general le digo nuevo proyecto y lo llamo simplemente lo puedo llamar relejar crear proyecto y como lo incluyo pues nada aquí tengo que ir como siempre me voy a saltar lo de edificios esta vez voy a ir a la vista de topología directamente 1 y del catálogo pues vamos a buscar si está lo pone donde alimentación y el módulo es un hardware txb201a vale entonces pues nada vamos a ver si está por aquí si no tendremos que buscarlo hdhager ¿dónde estás? fager electro aquí hay bastantes cosas a ver a ver tx 201a parece que sí que va a estar vamos a tener suerte este es bueno nada lo añado a mi proyecto y a ver si me lo quiere añadir bueno aquí está el aparato en francés y bueno pues aquí tenemos la salida on off en un vale esto tendríamos que añadir una dirección de grupo aquí me he dado la dirección 1-1 para que lo veáis vamos a cambiar la dirección la voy a poner la 1-1-2 dirección física para programarlo venga y ahora pues necesito darle una dirección de grupo sobre la que podamos actuar una dirección nueva tal Añadir un nuevo panel de topología. Vale, pues nada, entonces la salida esta de minutero la pongo aquí a la 112 porque me da la gana y le doy a programar. Le doy a programar y me dice programando, por favor pulse el botón de programación. Vale, pues nada. Gracias. Ahí he pulsado el botón de programación y parece que no está. vale pues ya está programado entonces simplemente esto que significa pues significa que si yo abro ahora aquí el diagnóstico y abro el monitor de grupos otra vez inicio el monitor de grupos y le digo que en la dirección esta que hemos creado 112 escriba un apagar se apaga, le digo que escriba un encender se enciende ¿vale? ¿entendido hasta aquí? ¿me seguís? sí entonces el hardware este tiene la dirección 1.1.2 física que le hemos programado y está en la dirección lógica 1.1.2 el motor bueno pues ya hemos terminado de programar ahora siguiente paso ¿qué te digo yo? ¿puedes poner algo un pelín para izquierda? ¿para qué? ¿para no de reflejo? no, para que se vea izquierda y derecha a ver lo he puesto para que veáis el reflejo ah, para que veamos el reflejo vale, ahí, ahí, ahí ahí, ahí simplemente hay un poco el reflejo que no moleste mucho pero que veáis que se tiene y se apaga ahí está se ve, ¿no? si la apago se nota ahora sí se nota bien, ¿no? sí, ahora sí bueno, pues con el ETS he terminado fin de la historia aquí cierro el proyecto ¿vale? y sobre todo también cierro el proyecto porque este este módulo IP que yo tengo solo admite una conexión y como quiero hacer la conexión con el OpenHB pues nada bueno, pues esto con los datos del proyecto cierro siguiente punto empieza el rechinar de dientes vamos al OpenHB 192.168.11.110.80 bueno, pues este es el OpenHB de Chevy que tenemos aquí una plataforma de control domótico que me encanta y a Mata también y vamos a ver qué tenemos por aquí un millón de cosas aquí hay un montón de cosas pero no hay ninguna que empiece por K o sea que no hay ninguna que ponga KNX porque tendrás que bajarte el BIM de KNX tenía dudas de si lo tenía puesto bueno, pues vamos a intentarlo si es que esto quiere funcionar con esto mientras el navegador paciencia, paciencia ayuda addons va con el culo bueno, mientras vaya por cambiar de navegador mira, este navegador voy a abrir una pestaña aquí y la traigo para esta ventana yo voy a cerrar ya esto voy a cerrar esto voy a cerrar esto minimizo aquí y en lo de allá ventana nueva voy a sacar acá configuración ¿dónde está aquí? addons lo que hay diferencia bindings bindings a ver ¿dónde estás? a ver te deja el chico atacar KNX bindings instalar a lo mejor hay que instalar el mío más rápido quiero ir a ver vamos a probar otra cosa a ver si se deja 192 188 11 110 22 estoy entrando por SSH a Raspberry donde está este OpenHB aquí entonces voy a poner aquí una herramienta de configuración a la puerta que está A ver si por aquí lo podemos ir. Mira, Miguel, ahí ya me lo instaló, pero ¿sabes cómo lo tengo que instalar? ¿Cómo? Sí, poniendo en modo simple. ¿Cómo lo tienes? ¿Tienes ese enchufador simple? No sé, voy a mirar, a ver. Si lo pongo en modo simple, está ahí dos horas. Lo quito en modo simple. Claro, mejor está relacionado esto como era aquí. ¿Pero era lo de Little Linkin? Simple, en modo simple. A ver, Little Linkin. ¿Qué? Simple Mode. Vale, ahí, Simple Mode. Salvar. Y mira a ver ahora. Ahí lo que decía es que aquí por ahí. Tú mira a ver antes de hacer eso, a ver si pisa lo hago, ¿sabes? Porque a mí en cuanto le puse, me pisa lo hago. Vale, bueno, vamos a verlo aquí. Mi actualización, es que miedo. K, N, X, BIN. Me doy otra vez. Vale, a ver, a ver. Vale. Vale. Tic-tac. 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 Vale, lo digo por aquí, porque por aquí, ahí, mira. Optional Components, aquí, esto es. Aquí se puede instalar también el KNX. ¿Quieres voy a instalar este tal de KNX? Bueno, yo leípe gateway y tal, continuar. O sea, ahora, hazlo. Voy a ir a play the patch, si quiero. Bueno, aquí está haciendo muchas cosas. Mi gusto. Todo de golpe. Ahora, si no tenemos in-demo. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Bueno, si no, otra cosa que os podía enseñar. Aquí. Una cosa que me siento bastante orgulloso. Bueno, hay otra plataforma en Francia que se llama Gidon, que también es una, bueno, pues que está tomando mucha, bueno, ya visteis los webinars y se puede instalar, es software libre. Y aquí en el Gidon Market también se le puede poner al Gidon el plugin de KNX y podemos probarlo, ¿vale? Pero bueno, quería enseñaros que nos sentimos bastante orgullosos de que nos han publicado uno de Airzone. Es un plugin que hemos hecho con Felipe y con otra persona y, bueno, está ahí en el Market y permite cargar Gidon con toda la plataforma de Airzone. Sí, está bastante bien. La Gidon es un sistema de climatización. A mi poco. Vale. Si saliera. Bueno, sea como sea, si no, podríamos aquí probar a poner el plugin de KNX. Sí. No corre. Sí. No, 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 no. Bueno, pues podemos probar si no, el plugin aquí en, en esto, pero en el plugin, si me dejara, aquí buscar, KNX. En el Market, su autólogo. Bueno, aquí está haciendo un montón de cosas, ¿eh, Marta? Mira, fíjate, está excavando un montón de librerías. Todavía. A ver, en el Market. A ver, Cher, Cher. Quiero... Voy a mirar el mío. Esto sí que me encantó, me encantó a mí este Gidon, tío. Lo tenías que haber dado un placer, pues... A ver, la verdad es que sí, que me arrepentí luego un poco, pero es que tampoco lo manejaba yo no sé, evidentemente, bien como para verlo, ¿no? Bueno. Es una pasada, porque es que además tienes que tenerlo para ser. Bueno, volvéis. Sobre todo, pues, y es código abierto, tío. Es que, a ver... Bueno, voy a instalar el mío en este plugin y a ver si funciona. Ya lo probé una vez y funcionaba. Un saludo. Un saludo. Un saludo. si quiero configurar mi nuevo plugin a ver que te ofrece aquí está mi estado inactivo pues quiero activarlo no dependencias vale no ok dice que tiene que instalar las dependencias bueno que ya está bueno está bueno entonces desactivo el plugin activo el plugin a ver si ahora quiere poner bueno pero pone estado no ok porque no que configuración interfaz de comunicación será esto porque acá en el de bueno vale opciones grupos a tres niveles y tipo de pasadela aquí yo tengo un ip túnel eso es lo que tengo claro que incluso puedes hacer un rector qué bueno y lo he encontrado el sol lo que tiene que estar listo vale configuración avanzada del demonio el demonio le va a ponerlo a cero y esto debería de funcionar lo guardo ahora sí que ponen bueno bueno esto es muy bueno vale guay entonces aquí protocolos de comunicación protocolos domóticos e y b vale aquí está y entonces lo lo único que tengo que hacer es adjuntar nombre del dispositivo vale pues vamos a ver acepto y ahora aquí me dice lo que deja dirección física del dispositivo cuando habíamos dicho 1.1.2 objeto padre bueno esto hay que ponerlo en algún lado pero no me deja hacer las órdenes como hago la orden allí a órdenes a la derecha pero es un infierno para dar vale y aquí en órdenes configuración hay un temple y en venga más ah muy bien deja de rodar sincronizar el temple ah no o lumin o no sé esto se hace si no bien aquí estado y o no pues nada esto está muy bien aquí haces así data point type si es esto y era el tengo que poner aquí la dirección de grupo ah no, hacía el susopeta ahí acción 1 no, no, es que es encender bueno, el on off sino aquí ah, pues está bastante currado esto estado lo pongo así a pelo se lo comerá esto wow ya está guardar, entonces esto se lo ha comido por eso te decía yo que no me apetecía hacer la configuración yo, que la hiciera él bueno, entonces ahora, si venimos aquí a la vista de odas la luz relé de Hager es esta emoción estica, dolor de barriga o para de adres de grupo no tiene dirección de grupo bueno, pues la dirección de grupo ese es todo tu problema te la daremos, hombre aquí, a dirección de grupo venga 1-1-2 estado y esta era la dos y esta era la dos porque le puse la 1-1-2 ¿verdad? lo tenía que apuntado sí, 1-1-2 perfecto a ver ahora emoción intriga mis hijos dicen que están hasta las narices de mí ¡eh! ¡hola, hola, 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 hola! eso es perfecto oye esto es integración de KNX con Gidon ok, veas aquí que tengo bueno, bien, ¿no? está bien ha sido sencillo pues nada es instalar el plugin pones la IP pero lo ha encontrado él solo y nada las direcciones de grupo me ha molado porque al añadir dispositivos aquí en plugin protocolo de comunicación no, protocolo de domótica KNX le das a añadir y mola porque le dices es luces, es persiana si ya te pide las direcciones es que es un infierno en este está muy bien este controlador pero es un infierno como tengas que hacer tú la parte de comandos esta parte esto es un infierno esto Filipe lo sabe hacer y me está enseñando hacerlo pero ¡puf! paso, paso además en francés en este controlador ay, pero vale puta madre esto me encanta pero bueno dijo él que lo iban a hacer en español ¿no? sí, estamos traduciéndolo lo que dijeron en el webinar es verdad han hecho una patada con una traducción y me han dado contraseña me debería meter todos los días a traducir algunas palabras pero no lo hago este programita en español tiene que ser la hostia bueno, empezó por ahí bueno, aquí a ver, me han echado para abajo estaba yo muy en el top a ver, con un top y novedades no, quiero ver solo top y novedades nosotros estábamos por aquí gratis de pago domótica.davinci voy a buscar a irzone estoy muy orgulloso de haber desarrollado un plugin y venderlo mira, aquí está ¿veis? by domótica.davinci el plugin más caro de todo el marketing de nuestro 10 pavos 10 pavos por el plugin pero ya me has vendido ya unos pocos oye, me siento muy orgulloso de este desarrollo aunque yo no he hecho bueno, no he hecho nada he hecho mucho lo he subido lo hizo Luis no, Filipe me ayudó con la traducción en algunas cosas Filipe ha hecho el de Ledomus me lo dijo ayer y lo tiene en secreto porque en el de Ledomus no hay marketing Filipe ha hecho el plugin Airzone en PHP para Ledomus vale me lo dijo ayer bueno, este es el nuestro muy bien chemi baja lo de 3 p no quiero mira cuando el otro he hecho también una interacción con íntesis y vale el puto módulo de íntesis para el Ledomus 300 pavos pero claro es que vale 4.000 euros el sistema de clima aquí es que les da igual la gente que tiene la gente que tiene esto lo tiene de capricho tiene el airzone tiene rejillas tiene no sé cuántas cosas y lo quieren meter al ya oye, me ha hecho ilusión esto de que funcione el plugin B para para mi Ledomus esto la versión 3 es pero bueno algo de chavo emociona super pero si la verdad que estoy de acuerdo contigo Marta que después de haber hecho los dominar y de haber escuchado que era open source y tal dije joder y por qué no metimos un Gido en una máquina virtual y le dimos un meneo habría molado habría molado aunque solo con la cantidad de plugins que tiene además tantos o más que bueno el obtener tiene más pero estos son más bueno pues nada vamos a seguir un rato con con lo de ayer si queréis o un momento por lo menos a ver si conseguimos que funcione el KNX en open ATV por lo menos pero ya ya aparece cargada y no quise dar el siguiente paso porque porque dije lo voy a hacer funcionar y entonces mañana no va a ser divertido quiero que no funcione bueno entonces lo primero que voy a hacer es voy a meter mi móvil a la sesión y voy a ponerlo ahí enfocado un segundo por favor bueno así puede bueno pues si recordáis de ayer si ponéis en grande la imagen de mi móvil ¿me oís? sí había hecho aquí un pequeño montaje donde había puesto la fuente de alimentación que es la cuadrada grandote un relé de Hager y el módulo IP ¿vale? lo que me había pasado es que se había soltado el cable entonces si hacemos un escaneo de la red que lo había hecho hace un rato y no me funcionaba ¿veis? ahora mejor ¿no? sí ahora sí ahora veis ahí lo del escaneo de puertos que os decía ¿no? sí entonces esta mañana yo lo primero que he venido aquí al a lo que montamos ayer y no funcionaba el es del plugin de GDOM entonces he hecho el escaneo y tenía la C67 que decía que la he visto ayer pero ya no pero bueno acabo de conectar el cable y ahora debería de volver a funcionar a ver si le ha dado la misma es que parece que está operativo aquí 67 operativa entonces ahora se supone que vuelvo aquí a mi GDOM que teníamos de ayer y le doy a encender la luz se ve que se encende la luz y no se ve bien funciona esta mañana esta mañana ya di gusto digo esto no no es que lo he dejado digo vale entonces bueno pues fenomenal funciona con GDOM vamos a intentar hacerlo funcionar bueno a ver entonces vamos a intentar hacer funcionar con el OpenHB bueno veis aquí según el escaneo de puertos lo tengo en la 1110 a ver debería de haberlo encontrado 1110 ahí está OpenHB ¿dónde está? que no lo veo 1110 Raspberry Pi los más abajo donde tenéis el ratón pone el ato ¿dónde pone que...? ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Eh! ¡Sube! ¡Ahí! Vale entonces pues significa si vengo a la 92, 168 110, 188 con mi OpenHB vamos al Paper UI y entonces ayer después de aquí darle a la tecla por aquí por allá por arriba y por abajo y un reboot me quedé en el punto donde si le doy aquí a Bindings ¡Mierda! el KNX Binding está instalado ¿lo veis aquí? ya me dice un install bueno pues el KNX Binding está instalado este que ayer estaba a la vuelta entonces pues se supone que ahora lo tenemos que añadir al sistema ¿cómo se añade al sistema? pues inbox más y aquí le dices KNX Binding y dentro del KNX Binding lo primero que tenemos que añadir es un gateway luego añadiremos un dispositivo entonces dentro de KNX y el gateway pues aquí nos pide la localización para que nos aparezca junto con el KNX y aquí pone configuration type router o túnel en mi caso yo tengo un IP túnel que es el barato en el curso si os acordáis tuvimos IP IP router network A3 pues lo hemos visto 192 168.11. ¿cuál era? 168 ¿no? 110 no la del gateway 67 el puerto el 3700 vale y luego local network address es la IP local conexión entonces esta se supone que es la IP local 22 168 con el 110 de la open atchave luego local device address pues se supone que es la IP local con la que él se conecta al bus en X que lo utiliza por ejemplo la 1.1.6 bueno el caso es que yo le doy aquí a conectar ¿eh? y me dice cosa añadida ver la cosa pues vamos a verla aquí está el KNX IP gateway y poner el estado desconocido vale vamos a ver si lo quiere levantar puede ser que sea que ponga el estado desconocido o que no se pueda desconectar porque o está conectado el GDOM y me parece que mi módulo solo le da para una sesión ¿vale? entonces de hecho miréis hacer una cosa es que vamos a conectarnos al LockViewer y en el LockViewer vamos a filtrar aquí en X y a ver si nos sale inicializado initializing to unknown eso es todo lo que pasa no vamos bien aquí pone algo más unknown to offline response for control and hold could not have new connection maximum reach ¿lo veis? el mensaje es lo que yo embarruntaba entonces ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? voy a apagar el GDOM y voy a reiniciar el módulo y a ver si ahora no se acepta la conexión y ahí ¿qué voy a hacer? a ver ¿qué voy a hacer? bueno pues ahí lo he reiniciado y a ver ahora si quiere vamos a hacer aquí a ver online error response for control could not have new connection maximum reach vaya no hay cuatro no hay cuatro no hay cuatro que resete ah mira ya está de acuerdo tú online me parece que ya está dejar el el log ahí abierto ah mira aquí está por si veis el numerito para peruí bueno pues ya lo tenemos verde knxip gateway online esto está muy bien aquí el mensaje aquí el mensaje no ha sido muy católico pero online ya me da la buena entonces el knx este que yo tengo es baratucho y solo admite una conexión a la vez leí las instrucciones alguna vez y pulsando el botón y haciendo no sé qué dice que admite hasta 5 a mí siempre me ha dado muchos problemas de que si he conectado algo rápido me sale esto de que me admite más bueno entonces lo siguiente que tengo que hacer es voy al inbox le doy al más y knx binding y le añadimos un intercambio aquí entonces ok knx bridge selecciones a través de qué bridge vas a hablar pues este que acabamos de conseguir que se ponga online configuration parameters individual address bueno pues lo tengo que apuntado de ayer el módulo de Hager tiene la dirección 112 1.1.2 vale aquí hay una funcionalidad que dice fence supone que si lo marcara y esto funcionara bien pues él escucharía el bus y escucharía las direcciones de grupo como lo hace entonces bueno simplemente y le doy al ok y ya está vale y entonces qué nombre le da knx device veis aquí pone estado unknown bueno entonces y ahora pone offline tendremos un poco y vamos a control y me voy a la cara de knx aquí me debería pasar dos cosas y ahí no aparece nada no me dice nada muy bien porque no lo incluiste automáticamente en vez de modo que le quitaste el modo simple no se lo quité lo tiene puesto y no lo encontró el solo pues ahí ya algo ya falla bueno no pasa nada haya paz haya paz aquí en realidad a ver si lo edito aquí hay que añadirle un canal de estos en el type que le añadimos pues un switch o un switch control o un dimer o una persiana por ejemplo un switch y aquí hay que poner la dirección de grupo que era la recordad 1 barra 1 barra 2 barra 2 y esto a ver si conecto safe bueno pues ahí tendríamos la luz Jager vale aquí dice algo inicializa offline to unknown half is changed half in added sigue poniendo online pero bueno se supone que aquí ahora en control tendría la luz y tendría que poder encenderla y apagarla ya bueno ahora se volverá online tengamos fe a ver en KNX aparece algo ya o no sí aquí está a ver a ver a ver se enciende la luz apaga la luz funciona hostia no lo entiendo que se ha vuelto online hombre dice que un montón de cosas por aquí bueno entonces ahora ya marta no habría conceptualmente ninguna diferencia entre esta luz la que encendimos el otro día entran en mi negra a ver si funcionan y listo entro en el minicraft en caminicraft en este si entran en minicraft y que palanca teníamos pues ahora pensé a la palancota era para no me acuerdo cuál era era para la cota esta del 4 de mayo no sé cuál era de las dos era esta estoy seguro te lo digo ahora entro en el juego te doy la que alumbre las dos es espero un momento me ha comprado tu pantalla que lo veamos vale pero tengo que buscarlo tú sabes algo has hecho porque he tocado persianote y se está bajando mi persiana no he tocado nada lo he hecho yo así que está funcionando pero yo no me acuerdo cuál era espera lo vemos ahora entrando venga comparto pantalla dejo de compartir vamos a ver pero aquí he tocado persianote y se ha movido mi persiana espera un momento espera un momento vamos a ver tú tienes ahí a la vista el minicraft, ¿no? yo tengo el minicraft y no pena Chávez y vamos yo juraría que era palancota el lanzador este si no hemos cambiado nada palancota debería estar encendiéndome si tú lo estás viendo ahora ahora nos vamos a enterar cuál es y ya hacemos el tema bueno, si no podíamos podíamos crear una nueva mira, palancota también funciona hostia, yo no me acuerdo cómo se creaba aquí esto nos lo dijo Oriol pero no me acuerdo oh, ya le llamamos le llamamos venga, llámale que entre y esto no sé es que no se ve nada espera, le llamo yo le llamo yo espera un momento hay muchísimo contraste espera, voy a ir a por la otra bombilla le voy a poner aquí más cerca que lo veáis espera, le llamo yo te metemos en la reunión venga, espera déjame llamar un momento coño vale o alguien aquí sabe hacer algo de esa mierda no, no no, no no, no o lio espera con el doctor está diciendo despierto bueno, son las 11 de la mañana a ver, he metido ahí en mi móvil no sé si lo veis la luz que habíamos puesto como pagancota a ver y entonces aquí le doy, se enciende oye, mira muy bien ¿qué tal estás tú? mira, escucha estamos en clase porque retomamos las clases online y estábamos haciendo una cosa con KNX y queríamos pedirte un favor que entrases al Zoom a nuestra clase y nos creases en vez de una palancota yo que sé algo necesitábamos que nos hiciera una palanca nueva vale hay las cosas en el juego la verdad que no tenemos nada y lo hace muy bien a ver oís la persiana que se está moviendo y si comparto la pantalla pasa web entonces ahora le paso en el link a ver si me abre esto a ver en el mundo aquí en el mundo minecraft habíamos definido otro día palancota y que hacía nota palancota si miráis la imagen de mi móvil enciende la bombilla esa que acabo de medir y esto lo hacen desde minecraft y pero si anota esto mueve la persiana que tengo yo aquí delante o sea yo 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 que le copio esto de no pero esto sí que ha sido aportada yo lo llamaré a alguien el sábado por la mañana oye entre en minecraft y crearnos una palanca venga oh 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 que estamos aquí en un cursillo de locos y venga hola le tengo le tengo abrazado hola que tal hola ariol oye no te habremos despertado a las 11 despertarme si estoy despierto desde las 6 yo que sé muchas gracias de verdad te debemos otra más no problema buenos días ariol ¿cómo estás? estupendamente esto es un tema ya ¿eh? ¿mola? ¿mola? bueno pues tienes aquí a unos amigos de Mazda y míos que son alumnos del cursillo pero más que más que un cursillo esto se ha convertido en una orgía tipo bukake tecnológica bueno entonces hemos estado haciendo un repaso que me pidieron del mundo KNX que bueno pues tiene su y no sé si veis ahí una pantallita de color anaranjado de fondo que tiene varios equipos KNX y tiene una una bombilla ¿vale? y luego veo solo veo a los participantes pero hay uno que pone José ah sí correcto sí sí uno que puede ser mi móvil ¿vale? entonces si comparto mi pantalla si comparto mi pantalla aquí podemos decir lo que podemos ver ¿ves mi pantalla ariel? sí pues tenemos el mundo KNX aquí un solo dispositivo que si le doy apaga la luz y enciende la luz ¿vale? y luego tenemos el mundo Minecraft que hicimos el otro día y en el mundo Minecraft el otro día hicimos Palancota y Persia Nota si te acuerdas entonces en Palancota aquí tengo esta que que enciende o apaga la bombilla esta que está ahí ahí lo veis y Persia Nota que si le doy me mueve la persiana que tengo aquí yo a mi lado oh no la movía hasta hace un minuto es que ahora se ha quedado es la de abajo es la de abajo no 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 bueno ahí está ¿vale? entonces el reto para que Marta sea feliz en esta vida es que en el mundo Minecraft nos tienes que hacer una nos tienes que hacer otra palanca tipo Palancota la podemos llamar Palanca KNX y entonces tendrá que aparecer aquí y la tenemos que vincular a esta luz KNX que tenemos aquí y entonces podremos manejar la luz KNX desde el mundo Minecraft ¿vale? vale pues crea una palanca nueva ¿no? entonces espera 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 dejo de compartir pantalla y así como es sábado por la mañana y les gusta verte jugar al Minecraft tenemos en el grupo algún jugador de Minecraft pero hoy no está el señor Santos Mejide ah sí sí está Santos pero no se atreven a mí el otro día no lo explicaste Oriol pero si te digo la verdad como no veo algo que de resto poco de resto pues se lo explica luego a tus seres queridos Santi mira de la música no he aprendido nada pero de jugar mejor sí este curso del paro es la hostia Oriol venga comparte tu pantalla si quieres a ver compartir pantalla el servidor es el mismo la IP es lo mismo si quieres pero bueno sí sí estoy dentro ya ah ya estás dentro oh a ver vaya mal ¿veis Minecraft? sí claro desde el principio por favor vale pues me voy al inventario cojo una palanca eh tenemos esto el redstone y la luz la pongo por aquí vale la palanca la pongo aquí aquí pondré una luz y aquí pondremos el cartel ¿qué nombre le ponemos? palanca KNX palanca KNX porfa KNX palanca KNX vale si yo enciendo y apago pues ya está ahora debería aparecer pero escucha yo solo estoy viendo tu inventario porque solo veo tu inventario y no veo más cosas no hemos visto no hemos visto nada no veis la pantalla grande solo vemos el inventario vemos ahora tu ratón sobre el inventario a ver voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez ahora sí ahora sí vemos la palancota KNX pero la vemos ya construida la vuelvo a construir he puesto la palanca aquí pongo la lámpara tanto se atiende se queda pilladísimo y aquí encima el cartel el cartel con el nombre palanca KNX ya está se queda como pillado se queda como pillado vemos la pantalla fisa pero no avanza vemos tu movimiento de ratón pero no refresca bueno no importa lo damos por bueno ¿estás enterado? ¿que no vamos a poder llamar a Orión todas las mañanas? no llamamos a mi hijo venga Orión si quieres deja de compartir sí y queda a ver ahí esto ya estoy vale entonces voy a compartirlo y entonces aquí en mi Orión quédate en el juego porque vas a tener que ir ahí entonces aquí si os fijáis en Things bueno debe estar funcionando porque estaba funcionando pero por aquí en algún sitio en la M no perdona vete vete al inbox un momento un momento se lo voy a enseñar a todos aquí el Minecraft server lo tenemos online está conectado vale entonces tengo que ir al inbox le damos a añadir y queremos añadir cositas de Minecraft a Carrasca y entonces ahí ahora se pone a buscar entonces por favor Orión dale a la palanca nueva y ahí estoy dando esto es mágico y que estábamos en el automático o en el estamos en el automático luego hay que pasar al manual vale entonces le doy así y me lo añade bien impresionante entonces ahora tengo aquí configuración Things y tenemos la palanca KNX ya metida en la lista de cosas la palanca KNX le voy a dar a editar y le vamos a poner en localización en el mundo KNX no en el mundo Minecraf vale ahora antes de hacer nada vamos a ver si funciona entonces el mundo Minecraf ahora tenemos aquí la palanca KNX se supone que si ahora Oriol le arrea la palanca Oriol arrea la palanca veis se mueve Oriol vuelve a arrear y se vuelve a mover o sea que ya mi OpenHAB en mi casa se entera cuando Oriol desde la suya en el server le da la palanca y ahora lo último que tenemos que hacer es el pegamento entre esta palanca virtual de LinkedIn.com y la palanca real de Mundo KNX para ello Marta indícame tengo que venir aquí a configuración system ¿verdad? si vamos a poner un modo normal tengo que poner que los los things sea en modo el ítem linking sea en modo no automático exactamente bueno tengo que tengo que decir para nuestra audiencia que tenemos un maravilloso vídeo colgado en el canal de YouTube de Domógica de la vida salva salva no salvaste no salvaste estaba dando la explicación en el maravilloso en el maravilloso canal de Domótica de Da Vinci tenemos un vídeo explicativo de todo este proceso con todo detalle y gente de vida de madrugada soy espameado bueno aquí el ítem link en este lo quito del simple mode ¿por qué? porque ahora nos permite que si venimos a things o bueno también el control lo podemos hacer desde aquí yo yo personalmente iría a control lo haces desde control pero bueno nos permite entrar nos permite dentro de cada de cada things nos permite entrar en sus canales y configurar bueno Marta tiene sus manías lo prefiero hacer desde aquí yo también es menos no sé cómo decir bueno ¿dónde quieres que hagamos el primero en el mundo o en el mundo KX? vamos al mundo KX y aquí en palanca KX le puedo dar a este botón y aquí ahora me permite editar esto que no me permitía antes porque le quito el modo automático y hacemos un link el ítem añadimos en este en este caso el online ese que veis de minecraft nos está dando un estado ¿vale? un estado ¿cómo está? entendido apagado ahora vamos a enviarle un envío un envío KX no minecraft dale le doy al más ¿cómo será? un follow un follow y en el el link vamos a buscar el KX vamos a buscar la luz KX ya no recuerdo como se llamaba pues yo tampoco estamos apañados le llamaba ufff hay gente hay tanta cosa ahí que ya lo sé bueno perdonadme es que cuando no estoy dando dos clases a vosotros estoy probando cosas aquí no siento ya a ver si entre todos lo vemos creo que te has pasado ¿no? arriba aquí 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 es esta es esta ahí está vale dale es esta la luz ¿no? exactamente y lo enlazo vale entonces ahí hemos pegado ¿qué nos pasa? que ahora nos falta un envío del minecraft porque si tenemos el estado del minecraft tenemos el envío del KNX pero nos falta el envío del minecraft ¿dónde hacemos el pegamento con el envío del minecraft? en KNX vale entonces ahora vamos otra vez a control aquí no hay que reagravar nada ¿no? no eso ya está vale bueno pues ya hemos hecho que el estado de de la palabra KNX le manda algo para el KNX pero el KNX se tiene que dar por entera exactamente entonces si voy al mundo KNX es aquí aquí tenemos el la luz ¿qué pasa? que ahora sí tenemos sí, claro que funciona el minecraft también ¿por qué? porque tenemos un estado de un estado de KNX y teníamos y tenemos allí en el otro canal un envío del KNX en el otro canal tenemos un estado del minecraft y aquí vamos a incluir un estado un envío aquí otra vez otra vez es un system follow claro porque ahora es el envío el estado en el otro lado ¿entiendes? vale y aquí hay que buscar ahora la palanca KNX ¿no? el receptor la palanca KNX que lío Marta no me estás explotando la cabeza esto es muy difícil esto está chupado estoy haciendo broma a ver si me paso otra vez que lo veis mejor que yo cuando veáis algo de red textores o algo así no sé no el online no es el online no es aquí no es el online así es este es este ahí está ahí lo tenéis minecraft restore palancota KNX inactive tachán 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 vete a la palanca KNX y dale espérate que lo tenemos que ver un momento un momento que la están peinando a ver aquí si tenemos algo del ojo o o a ver chaval más trabado chaval aquí dice que la vida es bella que el cielo es azul vale parece que sí parece que sí vamos al mundo KNX ¿te da la palanca? ahora dale dale ¡ah! 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 ahí lo tienes ahí lo tienes bueno Marta hemos conseguido el hito apaga desciende apaga ¡ah! increíble y si ahora te vas a palancota también debería de funcionar la otra la otra luz me voy a la otra a la palancota y vete a la palancota a ver si funciona tan bien aquí estaba funcionando pues ahí lo tenéis le he dado a la palancota cuatro puntos meses logramos integrar el KNX en el puñetero y la película funciona con el puñetero o minecraft vale fíjate Marta que al final del día esto bueno es como se construyen las cosas no es que sea difícil yo creo que difícil difícil no es lo que sí que es que tiene un montonezo de pasos monta el server monta el server de minecraft monta el openhav y que funcione y esté estable monta el binding de openhav que funcione y esté estable monta la luz mx que funcione y esté estable y luego pégalo todo y bueno a mí pero a mí lo del pegamento lo de Aitor aunque tú no lo hayas entendido yo lo entendí y me ayudó la hostia a mí el Aitor dijo tiene que haber un estado y un envío ¿sabes? y el estado y el envío están cruzados y no hay más historia a mí a ver daré la palancota otra vez Oriol que no ha funcionado antes la palancota le estoy dando la palancota ah pues esto se nos ha desconectado porque no funciona y persianota sí pero es que hay otro el otro día ¿no? puede ser que se haya cambiado el nombre del objeto bueno funciona funciona aquí pero no me llega la señal del minicard bueno bueno pues eso es todo muy bien pues muchísimas gracias Oriol ha sido esto ha sido brutal por cierto estoy intentando contactar con una persona que domina del tema código de Minecraft para que me explique el fichero JSON que tiene dentro del juego entonces con eso yo creo que podemos integrarlo en cualquier sistema domótico así de hecho bueno la idea sería también por ejemplo que haremos aprender un poco de que haremos aprender un poco más de Python y hacerlo con Home Assistant que está escrito en Python y hacer la misma interacción no me ha dicho Miriam que eso se lo tengo que mandar a alguien que haga las prácticas del curso así que ya lo ves bueno pero como está todo grabado pues bueno Oriol pues muchísimas gracias de nada hombre Oriol que más que yo te puedo decir que tenías que meterte con alguien Java el plugin entero está metido en Java entonces bueno te lo digo para que lo sepas vamos o sea a mí al final lo que me trajo lo que fueron las versiones de Java bueno pues nada ya iremos aprendiendo nos leemos muchas gracias adiós señor Santos te has empapado bien de cómo se hacienda con una cota de estas bueno a la mitad a la mitad yo te voy a decir una cosa el tío se hizo una casa yo no sé si la viste ¿vale? se hizo una casa claro a él se le quedaba pillado espera que le voy a enseñar la casa le voy a enseñar la casa vale dale le voy a enseñar la casa es que se lo hizo en 5 minutos en 5 minutos se lo ha hecho tío o sea pero es que yo pensé que era con repetidores y puertas lógicas evidentemente todo eso se puede hacer pero no nos complicamos tanto se puede hacer una conmutada y se puede hacer el otro día estuve haciendo pruebas si te ves si te ves el vídeo que subimos en youtube a la parte final lo explica un poco más lo del redstone y cómo hacer varias luces y no se ve muy bien pero lo explica eso está subido en el canal de youtube a ver si carga esto ya verás tú pero te lo juro te lo juro por mi madre que lo hizo en 5 minutos en 5 minutos me había montado una puñetera casa con puertas con pulsadores con persianas y con la madre que lo parió una chana chana eso sí me pedió permisos de administración para hacer un poco trampillas porque ya le salen todos los materiales tiene recursos infinitos exactamente ¿cómo era esto? ¿un jugador? ¿sí? debería ser multijugador en teoría ah sí es verdad multijugador a ver si lo veis como menos espera un momento modo grande ¿se ve o se ve pillado? se ve bien sí juega de hecho vete la palanca canex y dale que más ilusión que lo vea espera bueno esa es palancota que no nos funciona no sé dónde la habrá creado o si no vete el primero a la puerta del chalet ¿dónde la ha metido? venga salta la puerta del chalet aquí viene la vela la vela hostia ¿qué botón era? espera un momento a ver si me voy a cargar vale con el derecho voy a poner en su garresto ¡ah! se ha tendido la luz ¡ah! ¡toma! te voy a fundir la bombilla te voy a fundir la bombilla el otro día el otro día cuando te hicimos el control de accesos teníamos visita y me puse a dar gritos y luego me lo contaba la cancho casa que se hizo en 5 putos minutos colega 5 minutos de reloj porque fue deciso y dijo espera entra y ya tenía aquí quitamos porque aquí había unas palancas de presión para abrir la puerta mira persianas con derecho mira toma toma ¡lul! ¡toma! es tan mola de vez en cuando y toco aquí mira tocas ahí y me cago en el ardillo entonces no me gusta mi luz Tío, pero como hizo persianes en Minecraft Si no hay En el Minecraft ¿Hay qué? Que no hay persianes en Minecraft Marta Dime Que quiero robar un vídeo Vuelvele a dar a la... Vuelvele a dar a la... Pues tengo que volver a entrar Espera un momento Vuelvele a dar a... Hay trampillas Vale, espera Déjame entrar otra vez Entra Vale, cuando me digas Bueno, pues esto es Minecraft con KNX Aquí tenemos Minecraft A ver, Marta, vete para la palanca de KNX, por favor Voy para allá Le da la palanca A ver, dale la palanca otra vez Se enciende la luz Se enciende la luz en el juego Se enciende la luz KNX Y lo hemos hecho a través de OpenHAB Aquí lo vais a ver Aquí le da la palanca Se vuelve online Dale a la palanca Se vuelve online Y aquí tenemos el montaje de KNX Se enciende Apaga La vista de conjunto otra vez Se enciende Apaga Es que es impresionante Que se enciende la luz en el juego Y se enciende la luz en el mundo real Me flipo ¿Ya estás? Ya está, ya está Muchas gracias Puedes dejar de compartir De nada A ver, pues voy a nivelazo Pues sí Y prácticamente Desde que Yo esto lo quería hacer Desde hace mucho tiempo Desde que empecé Desde que vi OpenHAB Digo Pero Pero Y os lo lancé Pero prácticamente Desde que entramos en el En el confinamiento Marta estaba Y barreteando Y nos hemos conectado Unos cuantas noches Con el Oriol este Y con mi hijo también Que le hemos tenido de jugador Y Y al final La otra noche Lo conseguimos Y lo grabamos Y hicimos un vídeo Y lo subimos Al canal de YouTube Así Pues yo le he puesto Los protocolos Tío Yo estoy flipando Sí, pero al final Al final ya lo veis Que es quedado igual O sea, cualquier cosa De las que yo tenga En el OpenHAB Ya la podemos poner En el mundo Minecraft Y Y no solo En el mundo Minecraft O sea, tú puedes Al final Tener dos luces Una Vamos a poner Yo es lo que entiendo Una Z-Wave Y una KNX Y las puedo pegar Es que las puedo pegar O sea, no necesito Tener un programa Para KNX Un programa O tener una pantalla Para KNX Una pantalla Para Z-Wave No, puedo Meter unos canales Y pegarles A los dos luces Para que se entiendan A la vez, por ejemplo O cualquier fijada ¿No? Sí, bueno También se puede hacer Que nos lo dijo Aitor Se puede hacer con reglas Puedes hacer una regla De tipo Si el objeto Minecraft se mueve Entonces este objeto Con una lógica Un poco más Pero bueno Nosotros lo hemos hecho Un poco más por abajo Que yo creo que es mejor Es mejor Que le cargas Al final Es lo mismo Si entramos en el código Está hecha una regla ¿Sabes? Así que bueno Pues nada Ok Bueno Pues esto es Minecraft Con KNX Aquí tenemos Minecraft A ver Marta Vete para la palanca De KNX Por favor Le da la palanca A ver Dale a la palanca Otra vez Se enciende la luz Se enciende la luz En el juego Se enciende la luz KNX Y lo hemos hecho A través de OpenHAB Aquí lo vais a ver Aquí le da la palanca Se vuelve online Dale a la palanca Se vuelve offline Y aquí tenemos El montaje de KNX Enciende Apaga A ver La vista de conjunto Otra vez Enciende Apaga Es que es impresionante Que se enciende la luz En el juego Y se enciende la luz Y se enciende la luz En la luz Gracias por ver el video.